y no vaya hasta de la que sigue quien será la primera persona en llegar jorge ojo pueda para ando todo gallo maravilla emprende lo que anda jorge bienvenido daniela bienvenido a su un saludo fernando artemio saludos jose muy bienvenidos a cara y como se hubiera cerrado un programa que una banda como estén bros la cámara está enfocando ahorita hago que enfoque aguantanme el agua y luego bien grisangelo listo ya enfocó qué diferente me veo enfocado y enfocado un saludo abraham un saludo sergio estir bienvenido a ariel bienvenido a rodrigo alex luis y los dos y lo que iba a decir un saludo sergio y esto es más bien carleta recta enrique iván tal vez sergio tabares a la bienvenidos un saludo a saber cómo están muchachos bienvenidos a todos bienvenidos a todos los más guapos del string citón web vamos a ver qué rollo con micro web con micro con el clachito hoy web saber qué rollo a ver vamos a ver acá vamos a pedir nuestro domingazo épico pero reyes y vamos a ver por acá ok cuántos días faltan porque sea a la mano más mañana güey alguien 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 quiere el emote manda o sea alguien alguien colecciona emotes web del mundo del cuerpo sb o sea alguien nos colecciona escoge una carta para dar es que una oferta para recibir si hago esto a veces no disco escoge una carta para recibir quiero pecas y voy a dar el príncipe si funciona así reyes si funciona así no se me coban así me dieron de oro si va a ver una carta para recibir esta y doy el hielo para que me den oro güey qué pedo puedo pedir el clon y me doy el clon ok muy bien gasté dos fichas a lo güey ya sé güey ok banda tengo la maestría del peca vamos a agarrarla güey no mames yo pensé que era la de gemitas güey hace rato jugué con peca y me la dieron güey ok listo tengo más trías de cuno güey ojo las agarró banda ya ya banda hay que ser a un lado de eso güey la neta si quiero oro güey quiero llegar a los cinco millones digo para maxear toda mi cuenta güey un saludo suki bienvenido ojo suki la primera vez que alguien comenta güey ojo con cuando voy a poner el sonido porque kevin mandó mil doscientas güey se tiene que escuchar güey porque es milagro de dios eh ojo no suena la alerta pero reyes ojo dice onyx saludos espero que estés bien te pido disculpas de haber estado ausente de sus streams aquí te dejo un regalo este regalo saludos kevin papi muchas gracias por esas mil doscientas papi ojo eh saludos ni que bien pero muchas gracias pa que humilde como el bicho eh humilde pero no tan humilde como el onyx pero rey cuando vamos a poner los lentes de la muerte güey porque siento que tiene un chingo de brillo la pantalla güey eche lentes tan bien mugrosos güey están sucios como la conciencia de ella al haberte engañado güey ok voy a limpiar los de una pa voy a limpiar los de una perreyes para que vea yo bien como me ganan güey no no creo güey hoy vengo hoy vengo un poquillo insano güey la neta no vengo al 100 pero vengo un poquillo insano pa hoy voy a sacar partidas jugosas vamos a estar jugando banda como lo viste en la descripción güey voy a estar jugando eh gran desafío ayer jugamos y me quedé 4-1 perdimos por hard counter y vamos a jugar el ladder güey el ladder también nos perdimos ayer nos quedamos tilteados en el ladder güey o sea nos faltaban como 2 partidas para subir a más 3 o 3 pero perdí 2 seguidas güey así que FZ ok ok bueno muy bien vamos a empezar jugando un gran desafío pero necesito que compartan directo que dejen flaycito un saludo al HB Fasa top 1 donador bueno era top 1 hasta que Kevin mandó sus 1200 pa saludos al Juan eh saludos al Isael creo que es Isael Isaac creo que se lee tu nombre güey está bien raro güey cómo está escrito saludos a la basura más basura a Cristian Ramos por ahí al Vito al Eduardo perdiste por bote el counter no existe carita de dinero güey a mí no me aparece nada de las descripciones de los directos solo una pantalla ahora es porque tienes el Facebook pirata no mames papi ok bueno vamos a darle güey no escuché el juego por cierto voy a poner el sonido del juego un pinche cumbión bien loco sobreganda es que yo me puse música estoy escuchando música güey va a inspirarme ya se la saben me voy a arrepentir de esto yo sé güey ok sobreganda a ver un saludo carritos Ivana bienvenide ojo tiró los musílagos mal güey eso es buena señal el vato es malo güey ojo posiblemente puede gastar tornado aquí güey será será que trae coqueteo no creo güey bueno puede ser ¿no? la variación del mazo puede ser que sí güey güey siento que la pantalla tiene mucho brillo güey ustedes no lo sienten güey siento que tiene mucho brillo güey la pantalla güey ahora vamos a ver si tiene güey sobres vamos por ahí ok debe tener todo el infierno eso sí güey estoy seguro güey bueno no creo que la bomba le pega que idiota soy güey ojo ojo güey espere me voy a abrir un programa para se ve mejor la la imagen güey ok no tenía infierno güey está raro el mazo ok que fue chévere entonces me veo mejor ahí sí me veo mejor disfruta se ve ok buenísimo no tiene elixir no tiene elixir dale 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 en su madre gasto bola güey si es cierto güey a la madre banda está peor el matchup güey sobres vamos por ahí word tapero machado tapeod tapeod tapeò tapeee Bueno, no, wey. Mis bandas le dieron duro, wey. Voy a tirar esto. Pues si no me han pegado esta bola, wey. Ahora le gaste el tronco. Ok, voy a hacer un predique. Ok, viejo. Asuma está bien pesada la partida, wey. Por eso me han pegado esta vida, wey. Qué bueno, wey. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede, chingados. Sí se puede. Qué imbécil estoy. ¿Por qué hago eso, wey? A la madre. No, viejo. Es que era imposible ganar esa madre, wey. Estaba muy perro ganar eso, wey. Estaba muy perro ganar eso, viejo. El mismo mazo me ganó, wey. La pasada del mismo mazo me ganó. Este... Pero era el de cohete, wey. Era el mismo mazo, pero con cohete, wey. A su... Con infierno, wey. A la madre. Perdí en las cuatro, wey. What the fuck, wey. No, wey. Ya este me quiero dejar perder, wey. Siento que no vale la pena, wey. Bueno, una vez me pasó un gran desafío así, wey. O sea, perdí la... Perdí la primera, wey. Y perdí como la... La quinta, wey. Y me pasé el gran desafío. Pero, nah, hombre, wey. Puro macho está tocando. Está muy perro ahorita, wey. Ok. Este creo que trae infierno, wey. Si no me equivoco, wey. No. Es pecariete con barbaril. Hola, Zuka. ¿Cómo andas? Bienvenida. Bienvenida. Qué milagrazo. Sí. Es pecariete con... Con barbaril. El barbaril lo hace que... Hace que sea matchup a él, wey. Traerá veneno, zap. Aparte del barbaril, wey. Volante de fuego. Ahora sí, ya es counter para que vean, wey. Ok. Sin mi clon, no sé si le vaya a ganar, wey. Ok. Sin mi clon, no sé si le vaya a ganar, wey. El matchup pesado también, no mames, wey. De por sí que el pecariete con veneno tronco me hace en hard counter, wey. Imagínatelo con bola de fuego y barbaril, wey. O no sé, puede ser, wey. No sé, no sé, no sé, wey. Es raro que me encuentre yo un pecariete... Ah, no, me metas la chingada, wey. Es raro que me encuentre un pecariete, wey, con el mazo este, wey. El que tengo ahora, wey. El modificado. Lo siento, lanzadaro. No confío en ti, wey. Va a tirar este mago, ya saben. Buena, se gastó barba, wey. Voy a gastar esto, viejo. Porque va a tirar bruja, wey. ¿Tiene bruja? Ahora mismo tiene bruja, bola de fuego y este... Y el peca, wey. Ok, aquí... Será que gastas el... Buenísima. No va a defender, wey. Buenísima, wey. No tiene zap, wey. Le falta su win condition, eh. Le va a gastar su win condition. Ahí está, mire. La cabra, wey. Ok, voy a gastar Tesla aquí, wey. Por mago eléctrico. Y esto acá, mire. Qué hijo de la chingada, wey. ¿Vieron dónde tiró el mago eléctrico? Qué inteligente cucaracha, wey. Ok, verdad. Pues la partida del lado está muy feo, wey. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sí se puede! ¡Suuu! El vato creo que ya perdió, wey. No, viejo. No le tenía que pegar ese Pekinski, wey. ¿Me va a tirar bandido? No, me va a defender con príncipe, wey. Ok. Voy a poner esto hasta acá arriba. Listo. Listo acá. Ay, capaz de abrir con una bola, wey. No. Teca y el mago eléctrico. Ojo, el mago eléctrico no lo gasto, wey. Esqueleto. Uy, wey. Si hubiera dado un paso más el esqueleto, wey. Súper. Bueno. Tiene que gastar bola de fuego fuerza, wey. ¿Dónde pongo entre todos? Vamos a por este cariote, güey. Buenísima, güey. No mames, dos chispitas al puente, güey. Fuego muy mal, güey. Cinco, viejo. ¡Ánimo! Bien, 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 bien. Sabía que ibas a ganar, dice. Gracias, rey, gracias. Gracias por tener esa confianza en tu admin. Su, pone Suzuka, ojo. Buena partida, güey. A pesar de que era el match para él, güey. Lo fue muy feo, ustedes lo vieron, güey. Ok. A este yo le traigo counter. Bueno, no sé cuál sea, güey. Si es el de paquete real, ya saben que llámanme, güey. Pero ojalá y sea el... Ojalá y sea el... Bueno, no, no es, güey. Es el de paquete. O puede que no. No lo sé, güey. Hijo de la... Nada, güey. No traigas paquete, güey. Por favor, güey. ¡Jujú! Defendió de la chingada, güey. Trae hard counter, güey. No lo voy a ganar, pero... Bueno, ustedes mírenlo, güey. Van a ver cómo cuesta llegar allá arriba. Vamos, vamos, vamos. Güey, ¿por qué no tengo la Tesla, güey? Pensé que era el de porquito del esqueleto gigante, güey. Ok, vete a esto, güey. No me vistes, princesa, por favor, güey. Necesito ciclar mi Tesla, güey. Hijo de la chingada, güey. ¿Vete a espíritu, güey? Buen paquete, güey. Por mi teo a tortilla por guapo, güey. Tienen puerquitos, ¿eh? Pero moto también. Ok. Se supone que no tiene nada para defender eso, güey. Defendió con unos largos, güey. Este vato tal vez pierda, güey. Tal vez, no lo sé, güey. Tal vez lo pierda, güey. Por... Por... Siento yo que le está faltando un poquillo, güey. Me está confiando, creo yo, güey. Buena, el vato la cagó, güey. Y aquí hay otro poquete, ¿eh? No mames, viene el hard counter que trae, güey. ¿Qué? ¿Qué pedo, Supercell? No mames. ¡Ayúdame! Se hubiera puro terreno en moto. No mames, güey. A su madre, por poco, güey. A su madre, por poco, güey. Le llega a pegar a la bruja, güey. Ok. El chispita le va a dar por el chispita, le va a dar por el lado, ¿eh? Ni tiró la habilidad al vato, güey. Sabía lo que... Oh, viejo, es que mames. De asco, güey. Qué asqueroso juego, güey. Tres hard counters, pero de dos hard counters pesado, güey. De dos hard counters que es imposible ganar, güey. No mames, güey. Hombre, chico, bro, horrible, güey. Eso dale otro. No quiero estar tan salados, güey. Güey, tres hard counters, pero de los pesados. De los pesados, viejo. Ayer perdimos una, güey. Y hoy perdimos dos, viejo. No mames, viejo. Qué desafío tan horrible, pa, ¿eh? Ánimo, chicas. Ánimo. Onex, juega con la partida con el mazo de los cochinitos. No sé jugar ese mazo, papi. Daría yo lástima nada más jugando esa madre, güey. Eso requiere más 200 de skill, güey. ¿Qué? ¿Qué creen que sea? ¿Sabbite, será? No, no es, güey. Va a tirar mago eléctrico. Va a tirar esto hasta acá, güey. ¿Cabe la posibilidad? Sí, güey. Es que eso. Es que viejo, güey. No, ya está sabe, bro, eh. Es mazo creado, pero... Era de esperar a su mago eléctrico porque no gastaba nada más, güey. Y tenía elixir, ¿sabes, güey? Qué buena defensa, güey. Ok. Bueno, el vato está jugando bien feo, güey. Bien, eh. Creo que el vato tiene rompemuros y musélagos, güey. O globo, no sé, güey. Bien, 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 bien. Uy, si trajera yo el clon. Qué hermoso sería, güey. Voy a tirar esto hasta acá atrás, güey. Ya saben qué tiene, turman. Bueno, voy a tirar esto hasta atrás, güey. ¡Lanzadardos! ¡Lanzadardos, mi amor! ¡Sos todo! Ojo, la chingada, güey. Ven eso, lanzadardos. Es hermoso, güey. A ver, banda. Es algo que no sé. No sé si los musélagos defienden una bandida. Creo que sí, güey. Sí, güey. Lo vi en un video de Yolotroll, güey. Ok, bien. Va a tirar el príncipe también, mano a él. Ya vieron. Me va a cambiar todo de guiñal. ¡Ay, no, no! ¡Ay! 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 No, lanzadardos a la bruja. Buena lanzad... No mames, lanzadardos. Creo que lo único que en lo que estoy llegando es con el lanzadardos, güey. Pobre vato, güey. Se nota que le traigo counter. Pero es que él tiene la culpa. No traigo incondition, güey. Su incondition es el zap. Bien, bueno, lo tenía, güey. Este... Wincondition, pa. Y un saludo, este... Suzuka, por cierto, saludos. Gracias por esas 10. Junta el token, mira, ahí dice Rivera. Byron también, graba por esas 50 estrellas. Bueno, las de Byron sí, lo saludé a mi ídolo, güey. Rodrigo, güey, saludos para por esa 50, güey. La wincondition es el espíritu sanador, dice. Se mamó ese vato, viejo. Bien, 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 bien. Esta vez le llevamos counter a él, viejo. Pobre vato, viejo. Pero no traigo incondition, brother, eh. Creo que es ballesta, güey. Solo un ballestero empezaría así, güey. Es ballesta 2.6, güey. No, no es 2.6, güey. Es... Trae PK o MK, güey. Van a ver, güey. ¿Qué? Dale, chispitas, dale, chispitas. ¿Qué pedo con este vato, güey? Parece que es 2.6, güey, pero... Está muy mal, güey. O sea, hasta que se está dejando ganar, güey. No voy a confiar, aguanten. Hasta que la tenga... Hasta que vea que esta es seguro, güey. Se dejó ganar, güey. Podría defender, güey. Por un rato fue un... Defendió muy mal. O bueno, no sé, güey. Chispitas no... El espíritu no lo inició al chispitas, güey. No lo sé, güey. Yo creo que ya se vendió, güey. Es regalada la partida, güey. No digas eso, Argenis. No digas eso, Argenis. Inténtale, papi. Juega con los cochinitos así... Sea para reírnos, dice. No sé, güey. Casi me convences, güey. Mi saludo. Great, saludo, güey. Uy, tardé. Hay un minisegundo, güey. Ok. Toma. Més, güey. Trae veneno, tú, carnal. Espíritu. Duendes. Va a tirar duendes ahí, güey. Ay, cabrón. El esqueleto llegó. Creo, güey. Creo que llegó, no sé. No mames. A un pelo de gallina, güey. Buenísima, lanzadardos. Ojo. Jesús, bro. Muchas gracias, pa. Por esas 99, pa. Muchísimas gracias. Oh, no. Soy mi coleón del gin solo por... ¿Qué? Por chingarme una torta con la frente del entrenador, dice. No aguanto nada, papi. La envidia, perro, ahí. Tu carnal, güey. Pensé que iba a tirar ejército, güey. Voy a tirar habilidad, güey. La madre, le hicimos el tío de daño. Tiene flechas. No, 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 si yo tenga las flechas. Sí. No sé cómo vaya a defender eso, pero, güey. Uy, pues, defendí yo, pues. Está jugando muy feo, güey. Tiene muchos errores. Juega como si tuviera lag el vato, güey. De verdad que juega como si tuviera lag, güey. Ok. Yo le voy a atacar a la otra línea, güey. Le llené la esa, tú. No voy a gastar habilidad. ¡Ay! Sí la llego a gastar, güey. Bueno, se defiende, se defiende, chingón. ¿Ya se rindió o qué? ¿Se imaginan que pierdo por perder ese ciclo de flechas, güey? No, creo ya se rindió, güey. Ok, bien. Ok, bueno, muy bien. Tres, viejo, tres. Muy bien, ¿eh? Dicen un hecho, le dio su celular a su perro para que jugara. ¿Me conoces, Anthony? ¿O por qué ese... Ese guau? ¿Es ballesta? ¿Esto es ese? ¿Sí es? No mames, güey. Si me conoces, hijo de la chingada, se trae ballesta, güey. No, no, no la tires ahí. No, 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 mi amor, no. No, 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 no. Ay, qué bueno. Pinche duende asqueroso, güey. Tres espíritu eléctrico, creo este. Tres espíritu eléctrico, güey. Ya tiene tronco. Creo que trae arque... Debe de traer arqueo mágico por el tornado, ¿ok? Mejor asegurar, ¿no? ¿No? No creo que tenga cohete este mazo, güey. Si trae es bola de fuego, güey. O no trae nada, güey. Joder, la chingada, güey. Ya tiene otra vez esa madre, güey. ¿Qué? ¿Qué haces, güey? No, lanza... Sí, lanza darda. Bueno, todo indica que no trae arqueo, güey. ¿Qué haces, güey? O meten en el chat se trae arqueo, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a tirar el infierno acá, güey De este lado, güey Bueno, yo lo haría, ¿no? Buena, buena, güey Que se acostumbre, que se acostumbre a defender así, güey Voy a dejar eso, güey Hijo de la chingada Güey, le dio El chispita que dio el esqueleto Y le dio la tarota también Que buena, güey La partida estaba difícil La neta, el vato jugó mal, güey Bueno, yo le traía Sí, jugó mal, jugó mal, no sé, güey Siento que el vato Atacaba de la misma manera siempre Es lo que el vato le hizo perder, güey O sea, no Gastaba mucho para defender A eso me refiero, güey Gastaba mucho para defenderlo O sea, se rifaba un infierno, güey Laris, güey Esqueleto Espíritu O sea, esa madre se defiende solo con Bueno A como yo le atacaba Lo defendía con infierno y un espíritu nada más Y el vato siempre le aventaba de todo, güey Y como siempre lo estuve atacando Y atacando Y atacando Pues no lo dejé cargar al güey De hecho se dieron cuenta, güey Que... Ah, qué buena, güey Se dieron cuenta Que así como el vato Me mataba un chispita Yo no le ponía otro, güey Así lo tuve toda la partida, güey Ok Ok, atentos con este, güey Aún no sé qué mazo es No le estoy poniendo mucha atención Saludos, Orlando Jackie, bienvenida Carlitos La Spur 75, pa Será noble, güey A ver, no comenten, güey No mames Siento que esa madre... Ay, no No olviden, le voy a atacar a la otra línea Güey, siento que la princesa mata Me van a pegar por la murciela, güey Me tiene de hijo, güey Vete a la chingada, güey A la madre, güey Por Dios, güey Creo que no tiene... No, viejo La tiene muy lejos, güey No mames, viejo Qué mamá de partida, güey Qué mamá de partida Qué parte tan horrible No mames Qué horrible partida, güey Vete a la chingada Está igual que el otro desafío, güey 4-2, güey No, mejor vamos a jugar nada, güey Están muy perros en el desafío, güey No mames, bro Están muy perros los mazos, güey Pinche ciclopedor Lo que tenía yo, güey Mira, lanzadardos tarda más en matar a los murciélagos, güey Ni la princesa, güey Y lanzadardos más rápido, güey Creo, creo En lo de tira peor, dicen Es culero, güey En vez de que me alienten ¿Traerá flechas zap? Bueno, flechas trae Me pregunto si trae zap No tiene esto así, güey Si gasta mago eléctrico el puente, güey Me la regaló el güey Voy a ver el mazo, güey Si traía cementerio o furia con mi peca El vato me traía machado, amigo Pero bueno, vamos a ver, güey Se rindió muy rápido el vato, güey Mira esto Está bien, güey Ok A la madre Esos son los que dan miedo, hijo de la chingada, güey Los que no tienen nada de estandarte En el estandarte ni nada Son los que dan miedo, güey Ok Si no me equivoco Es el mazo de reclutas, porquitos, güey Solo puede ser ese, güey Ok, voy a atacarle con todo, güey De principio, güey Para ver qué mazo es ¡Uy! El pescador lo tiró con una pata, güey Vete a la chingada Esa madre sobrevivió Va a tirar la habilidad, eh ¡Pinche chino! La cago, güey Voy a tíralo así, güey Si gasta tronco ¡No! Creo que Tengo que practicar el timing, güey Creo que a este le traigo más chapio Creo, güey Si traigo un rayo Si trae Es que no sacamos un incondition Por eso lo digo, ¿no? Pero Este mazo es cementerio, chicos, eh Sí, este mazo es cementerio, güey Puede ser que traiga hielo, güey Ahí No, güey Qué buena, güey Sabe el vato Dónde caen los barriles Si esto acaba Voy a tirar la bruja Bien pulero, güey Ojo noble, güey Creo que no tiene la bruja Buenísima, güey Buena, ya tengo dos chispitas Y él te acabo de tirar la bruja No tiene esto acá Hola, miércoles Perdí, güey Ah, ese noble es desde el fondo, viejo Y esas brujas Mira eso, güey Bien jugado Vamos a la de él, güey Saludos, Diego Saluditos Y saludos, Carlito Habrá por el 35 Pa Me hicieron en la Otra vez 5, güey No mames, güey En la anterior Se hace que es 5, también Miren En la anterior Se hace que es 5, güey En la anterior Del anterior 8 Bueno, esto es de desafío De aumento Acá me pasé 1 Ah, ya no se ven los demás 5, 5 En la anterior Los 8, güey Vale por 1, güey Te dan sus guardas Para subir, compadre Para subir, según yo No sé, güey Saludos, Elo ¿Cómo estás? Pinteado, güey Nada, güey El olor mío, viejo El vato me ve La bruja, güey La bruja castrosa, güey Tanqueó muchísimo La bruja Al pinche panzota, güey Ojo Le traigo Harcón contra este mazo, güey Por fin Me toca Traer el Pokémon No, olvídelo No, no, no Olvídelo Pensé que era Es modificado, güey Teóricamente No tiene con qué defender Eso, güey Los duendes De allá arriba, güey Pensé que era el mazo Porque tiró flechas, güey Pero no, no es O sea, me refiero Al mazo de fantasma, güey Ahora mismo Tiene los puercos, eh Voy a tirar esto acá Tiene flechas, eh Flechas barbaril, güey Mal ahí, viejo Mala mía, pa Pues no es, mira Nada que ver, güey Gracias a Dios No traigo mi mazo de mortero Ya me hubiera dado un ataque, güey Ah, la mazo Pinche Pinche chueco, güey Llegó a pegar, güey Sale No tiene la Gastó flechas hace rato No me acuerdo, güey Bueno, voy a defender con Tesla Solo porque no me acuerdo, güey Ah, miren Miren lo que le voy a hacer acá, güey Ah, huevo Tiene que gastar Sus pinche chis Sus flechas ahí, güey Ah ¿A dónde está un peinado? Ahora Creo que sería el año ¿Qué? 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 ¡Ay, qué bueno que nos siguió atacando, güey! ¡Joder, la chingada! ¡No se quiere poner el esqueleto, güey! ¡Qué idiota! ¡Ya he perdido, güey! ¡Tiene flechas ahí, güey! ¡No, viejo! ¡Este mazo está peor, güey! ¡Y creo! ¡Ojo! ¡Creo que tenía bola de juego! ¡Creo, creo, 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 güey! ¡Tal vez! No sé, no le conté las cartas, güey ¡Ah, no! ¡Trae esta madre en vez de bola, güey! ¡Nah, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Se maman, viejo! ¡Castra, güey! ¡Que traigan flechas! ¡O sea, doble hechizo, güey! ¡Ok! ¡Vamos, reyes! ¡Ya vamos perdiendo tres seguidas, güey! En ladder, güey. Contando las dos de ayer y esta, güey. ¡Otro con flechas, güey! ¡Falta que defienda con ejército, güey! ¡Güey! ¡Si es sabueso, viejo! ¡Mejor me cambio de cuenta! ¡Si es sabueso, me cambio de cuenta, güey! ¡Qué asquerosidad de juego, güey! ¡Es sabueso con flechas, güey! ¡Yo no tengo buena defensa aérea, güey! ¡O sea, tiene bola de fuego o flechas, güey! ¡Si te defiendo con Tesla, tira la bola de fuego y la hace mierda, güey! ¡Me quedo con esto o con murgélagos! ¡Tira flechas y me las hace mierda! ¡Hace mierda mi defensa aérea, güey! ¡Yo espero que no sea, güey! ¡Si es, me voy a cambiar de cuenta, güey! ¡Toy tilteado aquí, güey! ¡Con ladder, güey! ¡Qué asqueroso juego, güey! ¡Ojalá no tengas el elixir, pedo, güey! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! ¡Qué juego tan feo va, güey! ¡Y tenía la bola de fuego, güey! ¡No la gastó porque no quiso, güey! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Hijo de la chingada que eres, güey! ¡Muy bien, güey! ¡No voy a tener la chingada la poleneta, güey! Oh, tan asqueroso, güey Pero es que tan asqueroso Tienes que ser, güey, para no solo Darme en ladder, güey, sino En seguirme en gran desafío, güey El pinche tilt, banda, no solo es en ladder, güey El pinche gran desafío también de la chingada Dos de los desafíos de la perda, güey Solo pasamos a otra cuenta, güey A ver, vamos a jugar mortero, güey Oh, tan horrible, güey El chile, güey Aquí estoy bien bajito, reyes Mira, aquí vamos a jugar mortero, viejo Lo voy a decir de una vez antes de que salgan Con sus mamadas, los de Supercell, güey No quiero golem, no quiero MKs Y no quiero flechas Solo esas tres cartas no las quiero ver En lo que juego mortero, güey Golem, MK, flechas No nada más no quiero esas tres cartas Y ya con eso ya soy feliz yo Por toda la eternidad, güey Y van a ver que son las que más me va a tocar Lo apuesto, bro Y me plombo No mames Mejor sí ponme un MK, güey A la madre El minero no me gustó nada más, güey Ok, tiene que tirar esqueleto o fuerza, güey Buenísima Ay, no mames Va a tirar Gracias a Dios No mames, güey Qué pedo Vale, tengo que arreglar mi ciclo de cartas, güey De una de esas ya me persigue No hay pedo Ya arreglar mi ciclo, güey Ya, güey A la madre Cómo eres fastidioso, compadre Sol, banda Creo que ya voy a ganar Creo que ya, güey Creo que ya acomoda mi ciclo, güey Mortero, güey Defensivo, güey Hacerme suerte, güey Hacerme suerte, güey Hacerme suerte, güey ¿Te dieron cuenta, güey? Arreglé mi pinche ciclo de cartas Y le di la malometa, pa Te los dije, güey Mi pinche ciclo de cartas estaba malo, güey Les dije Vanda, ya con esto lo arreglé, güey Vamos Su madre, güey Con 300 de vida me la rifé, güey Con 300 de vida, pa Bien, GG GG, Raya GG, güey Ok Seguimos, banda Banda, hagan changuitos Que no me toque meca Flechas Y golem, güey Con esos tres Larmo yo, güey Este creo que es este Cementerio, güey Ok, olvídenlo, güey Es este Otra vez clone, güey Pero este es más molesto Que el anterior, güey A la miércoles Miércoles Les dije Y trae clone, güey Mírate Cuando gasta el clone, güey Mala, mala mía Mala mía, güey Yo no me esperaba el globo, güey Tiene la estructura, güey No, viejo Este sí está más perro Este match Sí está más perro Que el anterior, güey Aquí tuve una mala Tuve mala, güey Tuve mala, güey O sea, no me esperaba un globo No Ok Ahora mismo tiene Tiene esqueleto Globo Así que, güey Ok, voy a tirar esto Hasta acá, güey Ah, no mames, güey Lo tiro bien allá, güey Ok Lo voy a tirar en el centro, güey Cualquier cosa Bola de juego, güey Globo Hijo de la chingada Anda, ¿por qué el globo no le hizo caso, güey? ¿Por qué el globo no le hizo caso? Anda, alguien sabe, güey Estaba bien, güey La bola de fuego la tiré bien Güey, gato madre, güey Ya perdí, güey Un dinero que me pegue, güey No, brother No, brother Jugué mal, güey Jugué mal, güey Está difícil Pero jugué mal también, yo, güey Todo el tiempo Todo el tiempo estuve jugando Preparándome para un clon, güey Y no tenía clon Jugué, güey Pensando que no traía globo Y traía globo, viejo No, viejo, güey Ok, aquí Bueno, no sé, güey Bueno, creo que a este le traigo counter O sea, yo le traigo counter a él Depende, también va a ser el mazo, güey Pero a veces por lo regular les traigo counter yo, güey Por mini peca y el mortero, güey Pero ya saben, güey ¿Qué se pone esto acá, güey? ¿Por qué no se mueve el lanzadaro? No, la cucaracha esa le dio, güey No, bro La lagartija El chavo del ocho le pegó, güey Pinche chavo del ocho, güey Le dio en su madre, güey Se vienen bonitos emojis con esa nueva ¿Qué dice? Uy, no, güey Ah, sí, es cierto, banda Es por el nuevo retroceso de la... De la bola de fuego, güey ¿Habrá sido por eso, güey? A ver, banda Comenten si fue eso, güey Mi error, güey No pegado Va a tirar a la bruja aquí, güey Uy, qué bueno Me rompí el ciclo de cartas, güey Creo que utilicé mi equipo de cago, güey Mal de madres Creo que gastar la tecla No hay pedo, no hay pedo Aquí va a gastar el pescador O al... Esa madre de las bombitas, güey Esa madre de las bombitas Sí, sí Ok Ahora está jugando bien, ¿eh? Pero ya vieron que le traigo un... Bueno, si fuera inteligente Y gastara los robos allá, güey Me estaría ganando Yo no le... Bueno, yo no le estoy haciendo ese daño, pero... Está loco, güey Se quiere sentir influencer de Garena, güey Ojo, aquí me da miedo, ¿eh? Me dio miedo, me dio miedo, me da miedo, me da miedo ¿Cómo me gasto el rayo? Sobregana, muy bien Bien jugado, güey La jugó el vato bien Pero le falló, le falló, viejo Le falló mucho, bro Saludos, Mario Es la primera vez que veo tanto comentario eliminado Son tiempos oscuros, dice Está bien que los banen, güey Hasta rato dije que un vato le estaban respondiendo a todo mundo, güey Julia, Juan Que sepa la chica cómo se llamaba, güey Se llamaba Juan Julio No lo recuerdo bien, güey ¿Qué decía ese vato, qué, güey? ¿Qué? Buen daño, güey Buen daño, güey Mary, no me ataca este vato Iba yo a tirar Tesla de este lado, güey Se tira a la bruja, güey Ok, tiene bola de fuego Tiene cañón Ok, tiene la mosquetera también Voy a tirar esto y voy a tirarle guardias enfrente Voy a tirar esto porque no afecta la carga, güey Ay, güey Ay, güey Tus mamadas, güey Buena, buena Evitado daño, güey A la mierda, güey Cómo no la he ido Es falso, güey Falso, pa, eh Falso, pa, eh No puede ser, güey No puede ser, güey El daño que me va a hacer ahí, güey Buena chingada Mira, güey Ah, su madre Qué robo, padre Qué mosquetera, güey Si hubiera, se hubiera muerto, güey O sea, si se hubiera muerto la mosquetera, güey Lanzadardos, güey Se quedó a nada de matarla, güey 6.6, no sé por qué se me complica siempre con este mazo Y la pinche mosquetera, güey Ahí te vas a morir, desgraciada O sea, no sé por qué 1.6, va 1.6, va 1.7, va ¡Déjenle, por favor, bola de fuego! ¡Mira, mira! ¡Ay, no mames! ¡Perdí, güey! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Qué bien estamos jugando los ratas, güey! ¡Gan una, pierdo una, güey! ¡Ah, su madre, güey! ¡Soy yo la única vez que le tiene el tronco de este... ¡Te ve así, pero no, viejo! ¡Los dioses del Olimpo me han abandonado, güey! ¡Trae terremoto, güey! ¡Pero fíjense que el terremoto no me hace tanto counter, güey! ¡A comparación de las tres cartas que dije al principio, güey! ¡Créanme, güey, güey! ¡Vérico, pá! ¡Tú, tú, 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 tú! 2.6 requiere conversación... Conversación, la digo pura mamadera, te digo... ...requiere concentración y yo estoy escuchando música, güey! O sea, no quiero usarlo de pretexto, ¿verdad? Pero estoy escuchando música, ¿verdad? No estoy escuchando el juego, güey. Ok. Esto es bueno, muy bien. Esto más va a estar un Aron, ¿no? Ok. 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 Está jugándole excelente, güey. What the fuck? El mazo cada vez se pone más raro Falta que gaste el clon Es tu carnal What the fuck bro Lo acabo de matar we No tiraste el remoto popito Que buena we Y otro manco eh Oh que buena we Ellos 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 A la miercoles El vato ya vio como ganar we No vola pa' No vamos Cicle como una iguana ¿Verdad? Buena partida chicos Cicle como una loba Ok Nunca descubrí que eso es todo Príncipe Cicleamos a lo maldito we La bola de fuego we Es abueso esto O no No O noble O noble No sé Así como también puede ser cementerio No sé Quiero ganar los más No Ah que pegue we No mames No mames No me gustó we Creo que lo puedo ganar we Creo que lo puedo ganar we A ver Tiene al baby we Tiene cementerio Val y madres ¿Por qué no me ha gastado nada? Ah la madre Me va a ganar we No mames No mames Supercell Te dije que no me digas esas cartas we Pases de huevos ¿Por qué no se me ocurrió que es golem we Ya valí pilín we No sé para qué le hago a la mamada we No le pegue a su madre we Ay si no me hubieran pegado a mi peca we Ay dios mío we No viejo es imposible ganarle un golem con este mazo we Es como si mi mazo fuera 2.6 we Algo así es we O sea Un push grande me lo revientan we No mames No mames Vamos a la otra vez con un tercidia Madre we Es una otra pinche carrito we Se le ve me motivacional pa Ok Es que saca la pinche skill del corazón Padres Pero la gente no me deja we Esto puede ser love white Es el love white No lo sé we Bueno ahorita ya no Por un momento Te digo que son unas lobas Ok Le estoy diciendo Venme nomás para que se motive we En realidad no sé si le vaya yo a ganar we Tiene excelente mazo Ni en pedo le voy a ganar we Es feo supercel es feo Ni en pedo le voy a ganar we No mames No mames De todo eso Que esa mamada Que se esta jugando el elixir infinito Vete a la chingada Ay Que Echame la cama Yo lo tenía De por si que me castra ya el el Ahora si vete a la ver No mames No mames Que asqueroso juego we Nunca había dicho algo con tanta sinceridad we Vete a la perga we Navio Chica Carlitos te pasas de lanza Te pasas de huevos Carlitos La jodida Ya le pego un par de Baisas Y no siento nada Que bueno Que traje A ver vamos a jugar Con Mi mazo Con clon Que mazos tan horribles Tira el rayo Cohete Dice Esa es la mamá No manches A este vato Creo que ya le gané Debo este push Estoy casi seguro Que ya le gané Si es que llega Bien Tiene las flechas Güey No es otro esqueleto Si no hubiera tenido Bola de fuego Mama Esa es suertudo Tiene flechas Ahora mismo ¿De a cuánto Que las falla Güey Lo grande Mira me va a tirar Pansón Lo que no sabe Es que Bueno Ese Pansón No Tiene bola de fuego A ver si rifamos Un predica Que rico Pa Que rico Perreyes Que rico Güey Que delicioso Predica Ese vato No supo Ni que pedo Güey Es que Ese vato Ese vato Ese vato Es que La vampira, tu carnal La predifa Vámonos Mi novio es de lentes manediana Es buena carta Y humilde Es muy buena carta Pero a mi no me gusta Pero es buena carta Tienes que saber jugar Mucho, noble Es el pedo Porque hay muchas estructuras Hay muchas estructuras Hay mucho de todo Y el noble No mames we Tienes que dar la vida por el noble Ok A la madre Ya siento la garganta hecha mierda We Ok A la madre Bajó un chingo de vida Chistita A la miércoles ¿Qué más es este wey? Uno A ver ¿Qué dice este? Uno de cada seis counter Mazo es Es mazo es ¿Cómo? ¿Cómo? Algo me decía que iba a hacer eso O iba a estar en hielo No hay pedo wey Sí que no lo va a hacer para siempre Creo que a partir de aquí Yo voy a arreglar mi mazo Para tener para invernal Cuanta falta que gaste flecha Una bola de fuego No me dice Me paga las nargas mi sed Que tengas un hechizo aéreo Volado de derecha Pasamos del vago Con batón a César Joder Chimpastasos Ay Dios mío wey Lo voy a gozar Como no lo puedes Imagina ¿Cómo que no hice? ¿Cómo que? ¿Cómo que usan? Mata mi negrillo ¿Vas? Tiré flechas para el lanzafuego El vato ya sabe lo que le voy a hacer Wey pinche pareciera que El Zap mató a los espíritus ¿Verdad que sí? Creo que es una mamada el juego wey Ah su pinche madre wey ¿Alguien esperaba un MK? Yo no wey Cobró sentido el mazo wey Pensaron que ya se me había ido Entera va Casi Buena 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 Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Si no es en el siguiente push Pierdo ¿Ok? Ok Disparele ¿Por qué cambias de objetivo? ¿Por qué cambias de objetivo? Última chance No tienes el tronco ya Lo cargó Ay Dios wey Si hubiera Ay se hubiera hecho eso desde el principio wey Si hubiera salido el Predic wey Pinche ángel enfermo wey No bro Estoy perdiendo la fe en mí mismo wey Meta la chingada Super Estamos en mi cuenta wey Yo sé que puedo wey El Steel me la debe de pellizcar wey Bro que feo stream La neta wey Verme sufrir Oye Yo sé que es a lo que ustedes vienen wey Pues no maten Es bien de culero wey Es nivel 12 más 1 wey Nada cambia Si tiene las cartas al 14 Ay Dios mío Y traigo el mazo de clon Lo peor de todo wey Creo que es a hueso wey Ah no Si es a hueso Es a hueso El vato acaba de tener un fallo enorme wey Enorme como la de mi tío wey Deberías de tener zap Ok wey No vayas a salir con tus mamadas De que Va a tirar 20 flechas Hijo de la chingada Oíste wey Me la puedo jugar con un chispitas al centro Pero me da miedo wey Me la rico wey Si pierdo mi modo wey Lo sabía wey Manda hagamos otro sticker Otro sticker haciendo así wey Me gustó mucho el que me La persona que me hizo No sé quién fue wey Pero me hicieron un sticker Donde hago así wey De que gané Y justo cuando gano wey Sale mi nombre acá Que buena pa Que buena pa Será que Lonex recupera el til No tiro flechas No hace mucho daño A la miércoles Le voy a seguir el ataque wey Porque acabo de gastar ejército Solo que tenga spears Me jodería wey Acá podría tener zap Buena wey Si hubiera decidido defender Me hubiera Hubiera dejado cementerio Me hubiera valido madre Que haga lo que quiera Esa masura wey La mismita wey Esta vez el vato Le va a valer por una wey Ya vieron Ya vieron Esta es la bola de nuevo La misma wey Ya no gano wey Un ejército, güey No, si hubiera llevado flechos Qué rico, güey Me hubiera esperado, ¿verdad? Me hubiera esperado Me hubiera esperado, me hubiera esperado, me hubiera esperado Me hubiera esperado Me hubiera esperado Error mío ahí, güey Ay, viejo Me aloqué, me aloqué, güey Tienes ventaja, no tienes chizo Fuerte ese mazo Sí, ventaja de madre, güey La ventaja era toda mía, viejo Toda era Ok Ok, a ver Tirar esto Es 2.6, me imagino, ¿no? Así que Buenísima, güey Voy a gastar algo aquí Uy, casi, güey Buenísima No Chispita, todavía puedes pegar Ah No Qué defensa, perro, eh Qué defensa, hijo de la chingada, eh Qué defensa, perro No mames Se salvó Se salvó Las malditas flechas Llegaron tarde Tira la bola ahí, güey Se tira bola de fuego Pierde, güey Qué perro Qué buena defensa, güey Ah, perro Le vivían por ahí, güey Uy, se le fue Pensé que era bueno, güey Por un momento Sí lo pensé, güey Que era gallo de oro, güey Por un momento Pensé que sí era gallo 2.6, güey Porque no defendió Pero nada No supo defender Se puso nervioso, güey Uy Sí, gastaron la bola de fuego, güey No la hizo, güey No la hizo, güey No la hizo, güey Qué hijo de la chingada, güey Chispitas no vales por onga Neta, güey No, chispitas neta No vales perca, güey No mames, güey No mames, güey Qué mamadas de chispitas Por Dios, güey Qué asquerosidad, güey Tuvo dos veces el disparo, güey Y ninguna disparó, güey Qué asqueroso, chispitas, güey Cuál la madre, chispitas, güey Chato, suertudo, güey No mames, chispitas Ya había apuntado Ya había cargado, güey No dispara al güey ese, tú Chispitas no tiene la culpa Ricardo, papi Ya lo hemos hablado, papi No defiendas al niño, güey Chispitas malos Te vamos a apuntar, güey Buena partida La jugó muy bien El 2.6, ¿eh? Como siempre va a tener sus pinches duendecillos, güey O su troncona Y a ver Bueno, puse daño Qué pedo con este mazo Chispitas, güey Disparan 10 segundos, güey De hecho tiene que cargar toda una partida completa, güey Para que dispare, güey ¿En qué vas a defender eso? ¿Pon la ves, güey? Bien, me gusta, güey ¿Cuándo este mazo tiene bola de fuego? Creo que sí Estoy seguro que sí trae bola, güey Dale, Lizzie, puede tirar una Hijo de la verga Impresionante, güey Impresionante, bro Ya quisiera yo tener tu suerte, güey A ver, sorpréndeme ¿Qué vas a tener para defender allí, güey? Unas chispitas, güey Ah, viejo Me rindo Pinche huevo culero Ah, eso se está mamando, güey ¿Qué pedo con ese veneno? Ese mazo no lleva... Me hubiera esperado una bola de fuego, ¿no? Un pinche veneno, güey Qué feo juego, güey La neta, güey Horrible, güey Todavía le da... O sea, gasta veneno Creo que gastó ejército también No sé qué mamada gastó, güey Todavía le da tiempo de gastar La habilidad de la reina arquera, güey No mames Este vato, pues, cuánto el ICIR tenía, güey Mami, qué asqueroso, güey Qué horrible, la chile, güey Pero, bro, pero por qué, güey Gastó veneno, güey Gastó veneno Ejército Son cuatro, siete Nueve Tenía de nueve de el ICIR, güey Qué chingate esa, güey Tenía nueve de el ICIR Acababa de gastar reina arquera globo, güey Yo nada más gasté... A ver, ¿yo qué gasté? El ejército no me dio tiempo de gastarlo, güey Yo gasté chispitas desde atrás Desde hasta atrás, güey Esqueleto gigante, güey No, 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 no Fue esqueleto, Spiros, güey Y del otro lado flechas, güey Y fue todo, güey No lo sé, Rick Se gastó nueve de el ICIR en el puente, güey Estuvo muy loco ese, güey El rato estaba... Kean, en tu clan Con el Streven le ganó ¿A quién le ganó, pa? ¿Al Mugi? ¿Alguien importante? ¿Al Mohamed Lai? Mira a este vato sí está loco Les digo que están locos ya, güey No lo tanqueó ni nada Nomás así lo rentó, güey ¿Juego con el Mohamed? Van al Mohamed, no mames Ya vieron el banner del Mohamed Estaba loco ese, güey El Mohamed van a ser a espantaviejas, güey Bien, chispita Ya iba yo a decir de groserías De ti, güey Ok Le ganó al Tayo, dice Ah, el Tayo es bueno, güey El Tayo es bueno, güey El mejor jugador del P.E.K.K.A., dice Ok Andale, perro, asqueroso, güey. Mira. Mira, mamada, pasa. Como odio la estructura esa, güey. Creen que le iban a nerfear ese cumpurado. O sea, está mal. Ojalá lo hubieran nerfeado, güey. Qué defendida también el gato, se dijo, la neta, güey. ¿Se habrá cerrado o está intentando atacar y no puede, güey? Tengo que cerrar como flor. ¿Cómo quieren que gano yo esto? ¿Cómo quieren que gano yo esto? Este bro lo de super-sero, de tanto, cojo. Ojo aquí, eh. ¡La madre, güey! Tú ya chispitas, me la cagues, cabrón. ¡A su madre! ¡Ay, no! Ya no quiero jugar, banda. No manches, güey. Mucho macho, güey. Mucho macho, pero perro, güey. No mames, viejo. Vean estos counters que me ponen, por Dios mío. Mira esto, bro. El 2.6 no era counter. Lo perdí por manco, güey. Ese sí, viejo. Pero porque el chispitas no dispara, viejo. La de abajo, hard counter. 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 No mames, viejo. Esta no era counter. Esta de aquí no. La neta, güey, el vato... El vato tuvo suerte, güey. La puse por error, güey. Eso no era counter. Para que vayan estando en la counter. El gran desafío no era counter. El pedo es que la bruja viejo le dio a los naricillos, güey. Y los convirtió en jugadores de Free Fire, güey. Pero puro hard counter, brother. O sea, todos los magos que me tocaron. Sabueso, globo, flechas, güey. No mames, todos eran machos, pero perros, güey. O sea, donde no tenía ser oportunidad, güey. En este tampoco tenía oportunidad. La gané porque la tengo grande, güey. ¿Vas a poner esto? Porque no tengo la cámara ya, güey. Y vamos a poner esto acá. Así, miren. No, tampoco tengo la cámara aquí, güey. ¿Dónde la pongo? Espéreme. No quieren hacerlo como yo, güey. No, bro. La neta, este stream viejo... Su madre. Estuvo muy feo, brother. Muy feo un parejamiento, bro. Esta vez no me ayudó en nada, güey. Y luego el gran desafío también. Estuvo muy pesado, bro. Muy, muy feo, la verdad, güey. Muy feo, brother, eh. De un momento, banda. En lo que pasa esto... En lo que vemos esta partida, güey. Voy a ver, este... La guerra de clanes de mi clan, ¿va? Al parecer va a haber espacio, güey. Gratis, güey. Para no seguir en la entrada. ¡Uh! Bueno, los voy a sacar, güey. Y ahorita van a decir que quieran entrar otra vez. ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van, van! ¡Súbe eso! ¡Ay, güey! Un explore más sobre lo mar, por favor. Tú puedes. ¡Que no, güey! No tengo los puerquitos al... Baxeat, güey. Uy, se quitó mi canción. ¡Qué chido! Le pone pausa, güey. ¡Qué guay! Este que está jugando lo acabo de amenazar en el grupo de WhatsApp, güey. Que se ponga a hacer guerra, güey. Y ya está jugando. ¡Ah, le ganó, güey! ¿Creen que ganamos guerra de clanes? Está muy pesada la guerra de clanes, güey. Yo en esta... Ayer vi y vamos por un segundo lugar, güey. Si le echamos ganas, güey. A ver, vamos a ver guerra. Está jugando una guerra de clanes, güey. Ahora vamos a ver a Oscar, güey. Este se enfrenta con puro top de su casa, güey. Ojo, se están prendiendo contra uno del clan Peyo, güey. ¿Has pensado cambiar de mazo? Eh, sí. Cambio mucho más. No juego casi siempre a mí mismo, güey. No juego casi siempre a mí mismo, güey. Ok. Uh, le llegó el esqueleto, pa. ¡Ah, no me hagas! Se puso dos veces el caballero, güey. El charquero mágico no se va a morir hoy, güey. ¡Ah, no me hagas! ¡Ah, no mames! Este, güey, le... Le gasta el pinche... ¿Cómo se llama? Ya se lo insertaron por rata. ¿Qué canción tan perra estoy escuchando, güey? Se lo violó, güey. Aquí estamos viendo al Oscar. Ya dirige al Gean, güey. A ver, vamos a ver quién más está jugando que ahora. Deben entrar ahorita a jugar que ahora de clanes, güey. Si no se van para el pre-file las lombrices, güey. A ver, vamos a verlo por otra vez. Ojo, va a jugar contra el... Yo soy rico. Tío, que le toco contra puro donato, güey. ¡Ojo! Le tiró puerquito, pa, eh. ¿Qué canción? Se llama Somos de Barrio. Somos de Barrio. ¡Uh! El boss. ¡Uh! Le trae hielo, pa. Hielo cementerio, güey. ¡Ah! 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 Sí, güey. Trae, este... Trae... Trae cementerio, güey. Pichillo, yo sí creo que nada más voy a jugar eso, güey. O globo cementerio, pa, eh. Trae una pinche esquila, cucaracha, lombriza, güey. Da hasta miedo la lagartija, güey. Cuando juega eso, güey. ¡Uh! ¡Qué buen mazo le trae para defender a Excavadora, pa. Yo honestamente no sé cuál de los dos trae el macho. No juego ninguno de los dos más, güey. Personalmente creo que la tiene el yo soy Rick, güey. Porque es su win condition, güey. Y tiene defensa, tiene de todo, güey. Tiene el... El boli, el ejército, y el rey. Nada más tiene que cuidarse de los pinches arqueros mágicos de la lagartija de abajo, güey. Ese mago eléctrico se largó, güey. Ese mago eléctrico se largó, güey. ¿Qué más tiene? Es tornado, ¿no? Ah, sí, sí, es tornado, güey. Y hielo, sí, sí, sí. Más flow, más cash. Qué buena defensa del pinche Oscar, güey. Ellos hoy se la van a ensartar, van a verlo, güey. Cuando le llegue el pinche hielo, güey. Vean, ya tiene dos arriba. Tiene tres tropas ya, güey. Uy, le regaló un mago eléctrico bien rico, güey. Espero que esa esa madre vaya atrás, güey. Si no, no sirve de nada ahí, güey. Pena, perro. Mala habilidad, güey. No, es que yo creo que le regalo a magos eléctricos. Ya vieron, güey. Ahí va a tirar hielo, güey. Pinches iguanas, güey. Esta posiblemente es la anterior royal, eh, güey. Ha estado muy reñida, güey. ¡Uh, es arqueño! ¡Uh, es arqueño! ¡Ah, la miércoles! ¡Ah, la miércoles! No me esperaba este final, güey. ¡Qué buena partida, viejo! Los dos la tenían bien parada, güey. ¡No mames, güey! ¿Qué tan exacto es para que quede ese empate? Yo nunca he tenido un empate desde que lo pusieron, güey. A menos que nos demos el empate desde el inicio, güey. ¡Qué buena partida! Los dos jugaron bien. Se merecieron el empate, güey. Los dos fueron muy peor, güey. ¡No mames, banda! ¡Qué partida tan buena, güey! ¡No me esperé eso, güey! Yo me esperaba que ganara el Jossi Rory con el último hielo, güey. No va a salir en TV Royale, güey. Porque fue empate, güey. Pero si sale. ¡No mames! ¡Qué hermosa, güey! No va a salir en TV Royale ni en pedo, güey. Porque fue empate, güey. Si hubiera ganado uno... Sí, güey. Pero no va a salir en TV Royale. ¡Qué perros son, la neta, güey! Vamos a ver otra. Merece que veamos al... Al Oscar otra vez, güey. No va a darle y le damos a este. ¡Qué pareja tan buena! Ojo con el Israel. Dice, imagínate no seguir a Lourdes y perecha estas joyitas. Exactamente, papi. Ya lo dijiste, es todo ahí, güey. ¡Qué buena, güey! Ojo con la ganora. Son por ello. Los caros ya lo creo yo no va a seguir jugando, güey. Este perro no me dice cómo sale en Clash Royale. No va a sacar, güey. Se cambió el nombre y no sé quién sea, güey. Le he estado preguntando, pero no responde la iguana esa, güey. No, 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 no la puedo poner, no fue mi partida, güey. Dicen, Bar, pero... Regresen ustedes al directo. Regresen ustedes al directo, güey. Yo no puedo poner una petición. No, no la jugué yo, güey. No, no la jugué yo, güey. Este vato al que estamos viendo jugar banda es muy bueno, güey. Es muy bueno para guerra de clanes este vato, güey. Cuando entró mi clan, güey, era maestros 2, manco. Malo, era malo. Y se volvió pro, güey. Neta, güey. Cuando entró mi clan, güey, era malo, pero malo, güey. Me acuerdo que hasta una vez este... ¿Cómo se llama? No sé qué hizo de enojar a un co-líder y lo sacaron, güey. Creo que fue él. No sé si lo estoy confundiendo, güey. Y se volvió bueno. Ahorita está en el top, güey. Y es buenísimo para guerra de clanes, güey. Es uno de mis gallos más potentes, güey. Se prometió un progredor de... Ojalá. Tiene todo nuevo ahí. Un cazador. ¿Cuál cazador los mata? ¿Están al 3, güey? Creo que los tenía al 3 también, ¿no? A ver, le voy a decir que la comparta, güey. Ya les puse en el grupo de WhatsApp, güey. Me permite hacer la solicitud. Pero, ¿cuántas copas tienes, güey? ¿En qué nivel estás, güey? Yo también era como el vato por el res, dice. Tú te volviste manco, güey. Hasta el toque saque no ha escrito en el grupo de WhatsApp. Estaba conectado, ¿eh? Ah, era. Dice que ya va. Viene. Ahorita la va a compartir, güey. Manes, saludos. ¿Cuántas copas necesito para entrar al clan? Mínimo 6,400, güey. Tengo 6,600. Estoy en nivel 14. A ver, espera. A ver, intenta ahora, güey. A ver, intenta ahora mandarla, güey. Sí, Gabriel. Manda solicitud, güey. Te vas a tener 7,500. Qué chismosa, güey. Ah, no, sí, sí, sí. Sí se puede. ¿Por qué es un pasado? Este vato, miren, si es dos cuentas, hijo de la chingada, vicioso, güey. Miren, miren esta banner. Miren esta banner. Esta banner espanta, güey. Top 1 en ladder y top 1 en torneo mundial, güey. Y la de que estuvo en la CRL. Vete a la verga, eh. Lo voy a invitar a mi clan, güey. Para que se una, güey. ¿Cómo que ya se unió a un clan, güey? Si no se... No creo. No sale. No mames. Ese Mohamed es una loca, güey. No la comparte, hijo de la chingada, güey. Me engañó. Vamos a ver a este... Vamos a ver al ratón, güey. Dice el vato, dice... Espera, deja descarga un grabador de pantalla. Sus mamadas, güey. Dice que va a descargar un grabador de pantalla para compartir la partida. Y lo ya fue stop, bro. Sí, güey. Lo ya fue stop de mi calzón. De mis nalgas. De mi casa. De mi río. De mi rancho. De mi pueblo, güey. De mi país. De mi colonia, güey. De mi corazón. No mames. Es pincho oyazo stop de todo el mundo, güey. Es más, el Oyasu, güey. Es... No, es... Top uno de las nalgas de su tío. Imagínate, güey. Es al revés. Imagínate, güey. Es para que su tío fuera el top uno de sus nalgas del Oyasu. Pero no. Es al revés. El Oyasu es top uno de las nalgas de su tío, güey. Imagínate qué tan perro tiene que ser para esa hazaña, güey. Se monta, güey. ¡Ey! Tato, pendejo. Ni ese güey sabe cómo llegó a estas copas, güey. Aclaran en el chat, no en el WhatsApp. ¿Qué? Ya apareció el que se cambió el nombre acá en el directo. No mames. Te la metió ratón. Este vato anda perdió un versus con los del clan, güey. Se puso ratón, güey. Chiclan chingón que tengo, carnal. No mames. ¡Qué buena habilidad! ¡A la madre, güey! ¿Quién fue el mejor jugador de todos los tiempos de Clash Royale entonces? ¿No es Benihú? ¡Mamá! Benihú no se acerca a nadie de los verdaderos legendarios, güey. Nah, güey. Benihú es muy bueno jugando. La neta, güey. Pero nada, nada. Qué vero, güey. Benihú no es top ni de su país, güey. Será muy gallo y todo. Pero no, 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 no es top ese vato. Nunca he quedado ni en un top, ni en un top 100, ni en un top... No sé, güey. No he quedado, creo que nunca, ni en un top 100. La verdad desconozco, no lo sigo. Pero no creo, güey. Es muy bueno el vato jugando, güey. Pero no, no se compara con ningún top, güey. Muy, muy bueno jugando, pero... No es tan gallo de... No es tan... Bueno, es adicto, güey. Iba a decir, no es tan adicto al juego. Pero no mames, creo que no conoce otra cosa, güey. O sea, es bueno, pero no tan vicioso como para darle al ladder, güey. O así, ¿sabes, güey? Pero ese sí es gallo, güey. Estoy en Goblin Top hasta en los terrenos de su abuela. Sí, güey. Sí, el Surigal Goblin. No mames, ese güey viola, güey. Yo antes jugaba como el Surigal Goblin, güey. Pero me corté el cabello, leyes. Y valió por una, güey. Ratón, tírale la bruja en el centro, güey. Nomás haz que se gasta el tornado. ¡Bum! El vato que apenas descargó Clash, Benny fue el mejor. Sí, güey. Es muy buen creador de contenido de Benny Hook, güey. La neta, güey. Pero no, no se acerca a los más gallos de oro, güey. No, no se acerca a los más gallos de oro. Y de la actualidad El mejor es Momo sin discutir La neta Pues sí, güey Según la celular, él decía Pero para mí personalmente Ah, miren, ya compartí la de Yo Soy Rico Pero para mí personalmente, güey Bueno, ya saben que para mí El mejor jugador del mundo, güey Es el Oyasu Para mí, dentro de mi corazoncito, güey Pero el mejor, güey Yo diría que es el Anaban, güey Hablando en Ladder En competitivo Ladder, güey Es el Anaban, güey Lo que es el Anaban, el Egor, güey Esos güeyes tienen un chingo de tops Tienen top 1 en Ladder, güey En 8000 copas, güey O sea, no mames Esos güeyes locas, güey Me explico, güey Siento yo que eso le da más mérito, güey Que una CRL Siento yo Siento yo Porque en la CRL depende mucho Como es B3, güey Depende mucho el match, güey No me van a dejar mentir, güey Que en la partida que jugó el Morten, güey Contra el Momo En la final de la CRL, güey El Momo le lleva a bajar counter, güey Poco se habla de eso, güey La neta, güey Por eso les digo, güey Para mí tiene más mérito Ladder, güey Que dar top 1 en Ladder Que ganar la CRL Para mí Según yo Pero Ladder, pues Es como suerte, no sé Es como un torneo mundial, güey No sé suerte, güey Del mazo con el que te toque, güey Jugar, güey Pero esa es mi humilde opinión No lo sé Ustedes opinan lo que quieran, güey Pero para mí Mejor jugador Mi top 1 es el Oyasu Ese es mi gallo Después le sigue Después de Oyasu, güey Le sigue el Tayo, güey Después de Tayo, güey Le sigue el Este El Zuligal Goblin Después el Mídolo, el ¿Cómo se llama? El Onaban, güey Luego mi gallo El Morten Y ahí nos vamos Una lista interminable, güey Pero el Momo no Para mí, no El Momo yo diría Que para mí sería un top 10, güey El top 10 de mis mejores Ojo Mi opinión Mi humilde opinión, güey Ok No No, ahora sí que no No piensen Es mi humilde opinión, güey La que está de fondo Es la parte del Yossi Rick Con uno de mi clan, güey Estuvo muy épica La neta Esta parte Todo muy peda, güey El Ojasu También manda Tiene este Top 1 del mundo, güey Con 2.6, güey Hijo de su pinche madre ¿Cómo le hizo, güey? Sepa la verga, güey Creo que tiene Top 1 o top 10 Con 2.6 No me acuerdo muy bien El Ojasu Programado para eso, güey También Pompeo tiene Creo que el Pompeo El Pompeo tiene el primer El récord de ser el primer Campeones definitivos, creo, güey Creo que Creo que el primer Campeones definitivos Que hubo fue El Pompeo Si no me equivoco No sé, güey Yo en ese entonces No he estado Como muy en las Muy metido En esa onda De los tops, güey Pero creo que sí Creo que fue el primero En llegar a 7.000, güey Ese tornado que le tiró A Yelric Fue clave, güey Ven el daño Que le hizo Por ese tornado, güey Fue ese y otro Creo que fue ese tornado El que viene Ese, miren Ese fue clave También, güey Si no hace eso El vato pierde, güey Ay, miedo Lo que se alocó Un poco, güey Gastó Gastó, güey Ay, cómo define Todo el spam Vean esa mamada, güey Güey Apenita se llegó A pegar la taladradora, güey Si no le pega La taladradora, güey Miren, me quedó Un empate, güey Si la taladradora No le pega, güey Me encanta Yelric, güey Sergio no hace La mejora de México Después de mí, güey Qué partida sacó Acá el pollo, güey Ah, miren Ya salió la persona Se llama Yetram El menso ese Que le dije Que pusiera eso Sí Sí Ese litrama Se llamaba, güey Ok Ok Morte en hijo Morte en eterno Hijo de Ones No le lloros Esposo eterno También Y alguien le da Me enoja, güey Juan Saludos, saludo Yo fui Tofono del Mundo En 2010 ¿Neta, Eli? Yo fui Del 2012 Y 12 más 1 También ¿Cómo se llamaba Esta iguana Que saqué? Grax Voy a actualizar Su contacto Maldita iguana, güey Se lo cambió Y no avisó, güey Dice que me mandó Una captura A mi perfil, güey A mi, a mi Facebook Me mandó una captura Yo no la vi Benihú te gana Una confirma A mi on next Obvio, güey ¿Cómo no me va a ganar? Si nomás ese huevo Conoce el pinche Benihú, güey Pero échamelo En el Minecraft, güey El Minecraft me pela Todo lo que es Riata, güey Sí, güey En este juego Sí Más de tu juego El güey El día que va a ser Benihú Cuando Algo que no sea Claro Valorando, güey Me avisas, güey Pa' cantarle un tiro, güey Nomás esos juegos Conoce el güey ¿Cómo no me va a ganar, güey? Yo quería entrar al clano Hasta que vi las copas necesarias Dice Güey, está abajo, güey Deberíamos de pedir Seis mil seiscientas Pero ¿Cómo me voy a ver Pidiendo seis mil seiscientas, güey? Si, hijo de su pinche madre El juego me tiltea Cuando voy a subir, güey Ya han pasado esas copas, güey Pero Joder, tu pinche madre Juguas Quiento, güey Me tiltea, güey Cuando subo, güey Mañana le voy a probar De nuevo, banda Tengo que quedar En maestro tres Mínimo, güey No se deja En maestro dos tres, güey Mándale en la vertija Dice A ver, espérame Voy a pasar link Voy a expulsar gente De mi clan, güey A este no lo puedo expulsar Por no sé qué, güey Este quinto Pinche chinas Top mundial, pero Si aquí en mi clan No juegas guerra Te vas pa' afuera Aquí, así seas Del mismísimo Anaban, güey Si no juegas tu guerra De clanes Vas pa'l río, güey Rata Alexis Este avisó, güey Este es malo Pero Con ganas, güey Lo vamos a sacar, güey Es para que hoy Mínimo tuvieran Cinco mil ocho Mil ochocientos puntos Miren De aquí pa' abajo Es para que los sacara yo Que les voy a dar chance Malos, güey Bueno, nomás De aquí pa' arriba Más bien Alma, yo estoy en el límite Estos son gallos blindados A la madre Brian, eh Seis mil seiscientas No, no Lleva guerra perfecta A ver, son nueve No Nadie lleva guerra perfecta, güey La guerra perfecta Es para que llevaran Dos mil setecientos, güey Bueno, expulsalo, loco No, hombre Espérame, van a entrar El pusher, güey Son de la escritura De los versos Y los cantos Los conciertos La patla Sus escenarios Otro ciento Me sugieron amistades Amistades ¿Eran cuántos? ¿Guachá? Alá, qué Unos Los dos Este vato Qué pedo Con su mazo Ojo, llevamos Cien mil, güey Justo, miren Cien mil Puntazos, güey Ojalá A ver, les voy a decir En qué lugar Creo que quedamos Hoy, güey No mames, güey Por nada Vamos a que Ala En win rate Por dos puntos De win rate El clan Mr. Boom No, ya El clan Que yo pensé Que nos iba a quitar El segundo lugar El segundo lugar, güey El tercer lugar, perdón Bueno, no El segundo, más bien Segundo para tercero Ya valió madres, güey No nos alcanza Ni de pedo, güey Estamos jugando Para sacar Mínimo Mínimo Un tercer lugar, güey Máximo Segundo lugar, güey Como máximo Podemos sacar Un segundo lugar Como mínimo Un tercero, güey Básicamente Esta guerra de clanes Es entre nosotros Y el clan Mr. Boom, güey Y nos llevan Por muy poco El pinche clan De Mr. Boom, güey Nos llevan por muy Muy poco, güey Se va a volver a mover El top México En gana de clanes, banda Sandstorm Va a subir Va a bajar, güey No sé qué clan Vaya a subir, güey Bueno, el Sandstorm No lo quitan del top 1 Se va a mover todo el top Como por ahí El top 2 De México Todo se va a mover Para abajo, güey A nosotros Entró un clan, güey A quitarnos el top, güey Pinche clan castroso, güey Miren, güey Entró un clan Castro de Chile, güey Entró un clan de Chile A quitarnos el top 1 de El Salvador, güey Malditos lagartijas, güey Voy a checar Su guerra de clanes Ojalá pierdan Los perros, güey Para que se les quite, güey Nosotros vamos a ganar 50 Yo espero, ¿no? Güey, ellos tienen que Para que Nosotros les quitamos El top a ellos, güey Ellos tienen que perder Esta guerra, güey A huevo La tienen que perder En quinto lugar, güey A ver, voy a buscarlos A ver A ver cómo van en guerra Ellos, güey Chile Elite Mira, aquí está No, no Este no es, güey Elite Sí, güey Punto, güey Está mal escrito Esa madre A ver Desde que vi Este clan Supe que valieron Verga Ellos están jugando Por un tercero A fuerza Les está llenando De la verga Pero ni así Ni así Ni así, güey Les tocó Con un clan Que se llame Ready2Die, güey Ese clan No mames Son locas Ahí, güey Ellos van Por un tercer lugar A fuerza Un tercer lugar No pueden ganar Más, güey Y eso porque Los otros clanes Se rindieron Esa guerra Solo es de tres, güey Los otros dos clanes Se rindieron, güey Y los tres Que están jugando Ellos van tercero Estos de aquí Van tercero, güey Va ganando El Roy Y el Read El Readit Y acá, pues, está El clan De combatientes De ese, güey ¿Cuánto dan ladder Aquí, güey? En el SB, güey? No, dice, güey Joker líder Miren, güey Nos ganan Ir al clan Del DJ Está en segundo, güey A la madre Por mucho se lleva Mira ¿Cuál es el más manco Del clan, güey? Este El más manco De este clan Va a ser el líder Van a ver Casi que lo apuesto, güey ¿Ah, no? ¿O líder, güey? ¿Cuánto líder De este clan, güey? Por lo general El líder es el manco Bueno, aquí está el líder, güey No mames Ni juega Y la ve, güey Va a ser Pusheado, güey A la madre ¿Cuál es el clan 19, banda? ¿Es el de 19 Sports? No Nosotros estaríamos Por aquí, güey Como por el top 4 o 3, güey A mi clan le faltan Este, 4 personas, güey A este no lo alcanzamos Quedaremos como en el top 4 Si se llena mi clan, güey A mi clan le faltan 4 personas, güey Y el fan Chile Es, tiene Tiene lleno, güey Y tiene 68 De veras, en guerra de clan Es como vamos, güey En el mundial, güey No lo he visto, güey Estamos con el top 100 No sé, güey Top 119 del mundo En guerra, güey Es el 19 Ah, sí, es el 19 Sports, güey Sí, sí ubico Sí ubico esa página, güey Ahí luego transmite He visto que luego transmite Ahí el Tundel, güey Era pinche Tundel Yo voy chillón, güey Según si iba a la morada Ya está Ya está Acá en el Facebook Otra vez, güey No mames, güey Ese güey No se decide, güey Nomás se lo van Se lo va a tronar Facebook Nomás a ese vato, güey Le voy a decir, güey Güey, si vas a cambiar De plataforma, decidete Le voy a comentar, güey Pero se lo van a tronar, güey Como me ando mencionando A la morada, güey Que se va para allá Y se regresa, güey Se lo van a tronar por eso, güey O sea, le van a dar Esa fantasmita Ya saben El fantasmita que mata, güey Pero bueno Ahí él, güey No se decide ¿Dónde se va a quedar, güey? Esa estrategia de marketing No, güey Esa madre no, güey Es decir, eso, güey Te puede acabar, güey Te puede pegar El fantasmita, güey Decir eso de cambiar De plataforma Te puede pegar El fantasmita, güey Bueno, yo no me quisiera cambiar La verdad Me gusta que estarás aquí, güey Pero no mames, güey Se lo van a ir a tronar Thunderbolt, güey Thunderbolt ya tenía Sus mil espectadores, güey Dos mil tenían, güey No sé por qué Se quiere cambiar De plataforma De que aquí lo apoyan, güey Yo diría que De aquí de Facebook Yo diría que Ese güey es el mejor De aquí de Facebook Diría que el Omar Pero creo que El Thunder, güey, güey Creo que Tiene el Omar, güey O sea Él está más cerca Del top ¿Cree? No lo sé, güey No lo sé, no lo sé, no lo sé, güey No veo ninguno De los dos seguidos Y la verdad no sé Pero creo que el Thunder, güey Es el más gallo, güey ¿Ese? Sí Yo estoy seguro que ese, güey Porque creo que Claro O no Claro Aunque este top Quede, güey Para ustedes, banda ¿Quién es el más Gallo blindado, güey? Ahora nada más Tiene 500 Dice Pues sí, güey Pero es el Facebook, güey Es el Facebook Que no apoya, güey Yo sé, güey, ¿qué es eso, güey? Es el Facebook Que no tira esquina, pa Yo en su momento, güey No tenía menos De 1500 espectadores No tenía yo menos, güey Terminaba yo directo, güey Con 1000 personas 1200 personas, güey Y mira, güey He subido Casi 100.000 seguidores más Y Facebook No notifica La gente se aburre, güey Pero Yo que sepa No muestra Y les voy a decir ¿Por qué? Porque siempre digo Lo mismo, güey Les voy a dar un ejemplo En este directo Solo hay 200 personas De las 200 Hay 150 Que me siguen Y 50 Que no, güey Y por lo regular Cuando tengo No sé, mil personas Viéndome 900 son seguidores, güey Y 100 Son los seguidores O sea Es una mamada, güey Solo llegan 100 personas De que Facebook Les enseña mis directos, güey Pero ¿Por qué le voy a hacer yo, güey? Hala Ahí se la va a meter, güey Ah, ese pichinú Es re lento, güey Omar Media de 500 Pues sí Lo más Lo más yo diría Que es el favorito De Facebook, güey Pero más Es muy bueno, güey Pero el thunder También, güey ¿Por qué no el thunder Tiene igual, güey? O sea, lo que te digo Por eso digo Es el favorito del Facebook, güey El A es muy bueno También, güey Y lo ven como Como una media De 300 personas No sé, güey Por lo regular Cuando paso Viendo el Facebook Y me los enseña, güey Es lo que tienen, güey Pues les digo No sé, güey Dependiendo de la recomendación Yo he visto streamers, güey Que no tienen ni mil seguidores, güey Les están viendo 800 personas, güey Declarlo ya, güey Eso es lo que les digo Es dependiendo La recomendación Que te dé el Facebook, güey Neta, güey Se ve muy seguido Con streamers chiquitos, güey Está bien que Facebook Los apoye, güey Pero me se olvidan de uno, pa Cuando tenías media De 2000 personas en directo Leías el chat Obvio, mi Juan, güey Siempre lo he leído El chat, pero ahí Les digo, güey Era una media Más o menos mi media Era como de 1700 Yo diría que era mi media Hace un año Bueno, no hace un año Hace 10 meses, güey Finales de este año Fue cuando me dieron en la madre, güey Mi media era 1700 1500 Por ahí, güey Mínimo, güey Empezaba el directo Y la primera partida del directo Ya había 1200 personas, güey En ese entonces No le ponía mucha atención A cuántos me veían De seguidores Y cuántos no Por lo cual Los no seguidores Eran 500 Algo así Y ahorita, güey No pasa de 200, güey No seguidores Hablo de no seguidores Seguidores siempre me ven, güey Pero no seguidores O sea, lo que yo me refiero, güey Es personas Nuevas que llegan A eso me refiero Personas nuevas, güey Es como si ya tuviera yo Todos los seguidores De Facebook, güey No llegara nadie nuevo Algo así sería más o menos Y ustedes Por más que comparten, güey Por eso ya ni les digo Que compartan Porque compartan O no Pues no me enseñan Así que pues da igual ¿Por qué creen Que no les digo Que compartan el directo? Digo a veces, güey Yo soy nuevo en seguir Eso es todo mío Hola, Dierpa Saludos, papi Bienvenido, güey Mira, es de los 50 Que están ahí Que nuevecitos, papi ¿Creen que la gane, güey? ¿Y por qué te nerfían? Por eso no es que Nadie sabe Por qué lo nerfían a uno Nadie sabe Simplemente hay veces Que el algoritmo no te ayuda Depende de lo que publicas Lo que dices en tu directo, güey Lo que muestras en directo, güey Y la verdad Pues yo no soy un pan de Dios, güey Yo hay veces que digo Muchas cosas Que me arrepiento de decirlas A veces en directo, güey Pero hay veces que pues Simplemente Yo hablo sin pensar, a veces, güey Y digo groserías, güey Hablo mal No sé, güey Y pues al algoritmo Le gusta que seamos amigues ¿Sabes, güey? Me gusta que hablemos Como bebés, güey Como habla el Benihu, pues Piense que no sé, güey Que Tenemos que entretener a bebés No sé, güey Pues sí, ¿sabes, güey? Pues eso, muchas cosas No sé, nada se sabe No se sabe, nada se sabe, güey Hay, 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 hay Hay personas Que dicen Muy poca cosa, güey También No, no, no No les ayudan nada, güey Conozco mucho, güey Pero yo creo que A mí lo que me Lo que me chinga Al menos a mí Siento que es lo que digo, güey Digo mucha mamada, güey Y eso no me ayuda Pero antes decía yo Más pendejadas, güey No sé por qué No sé por qué Fue educante Me mostraba mucho, güey Neta, antes decía Muchas mamadotas, güey Buena, un Tragomote Se lo chinga, güey Yo pensé que Le iba a ganar el golem Pero cuando Soltó el P.E.K.A. Ya, no mames Era muy malo Si perdía, güey No eres gatito Como exactamente, güey Les voy a decir Ratitas, güey En vez de ratas Le voy a decir Ratitas No eres una Ratita insana En vez de decir Gatito con modales Pa, ojo Estrategia, pa, eh Bueno, y si digo Ratita mejor En vez de De ratón De ratonzote Ay, no mames Espero que no tenga Whatsapp Plus Este perro, güey Si tiene Whatsapp Plus Me va A la madre, güey Mandé algo Que no tenía Que mandar Banda Y lo borré En corto, güey Ojalá Ahí tenga Whatsapp Plus, güey ¿Cómo borro Un chata A huevo, güey? Sin que la persona Lo vea, güey Creo que no se puede, güey Ya lo vio Ya lo vio Espíritu Espíritu No tenga el Plus, güey Valí porongas Y lo tiene, güey Ay, dime que entró al clan, güey Por favor, güey No está No abrió lo que le mandé Ay Sí, sí Entró al clan No mames, güey Sí, entró al clan Ignoró lo que le mandé No tiene Whatsapp Plus, güey A la madre, güey Se viene una casi, güey No mames, güey Ah, su madre, güey No mames Ya ni sé qué Ya ni sé qué le mandé, güey Lo tenía guardado En mi blog de notas, güey O sea, sí lo vi No voy a decir qué, güey Y ya no tengo manera De recuperarlo, güey Lo que le mandé Porque ya le mandé El enlace del clan No mames, güey Qué bien, digo, soy güey Qué bien, digo, soy güey Y si top uno de Argentina Bizarra, dice Y en el güey que no sabe cantar Ok No mames, venga Creo que casi me auto-funo, güey William, güey Si no se me olvida, sí, güey Qué bueno Gasta el exil, cabrón, no quemes Me pones nervioso Buenísimo, ya se la metiste, güey Bueno, hazle motiza, hazle motiza, señor gato Desastado, güey El pedo es que siempre top 9 de tu casa puede haber energía en el alcance, dice Puede ser, güey A ver, ¿quién poronga es el Rotzy, güey? Creo que es el que dijo que tenía 6600 Hijo de la chingada chismoso, güey Tiene 5600, güey Está bien, hay que se quede, güey ¿Cómo se llama? Oh, eso Tiene 5600, güey Tiene 5600, güey Tiene 5600, güey Tiene 5600, güey Tiene 6500, güey Tiene 6600, güey Tiene 6600, güey Ah, Juego de Golem, el Madano Señor Gato, ya no me acordaba de esa serie La de Kid vs. Cat WTF, le cambiaron la foto a la A la, a la, a la bruja Ya habían visto, banda Van a cambiar las cartas De todas las cartas, van a ver La siguiente va a ser la mosquetera No mames, estoy en cura la mosquetera Que buena Perro Pinche Julio, wey Te la voy a besar, eh Si duele, saqué otra jugada como esa, wey Le pusieron filtros ¿Qué? Filtro de Micra Desde el año pasado ¡Mamadas, que! Tremenda violada Te van a dar, pinche mula, wey ¿Qué onda Juan Francisco? Es el pinche Juan Francisco Miren, ya llenaron el clan Ah, no, falta gente, wey Falta entre Pepito Y el otro chango, wey Ah, no, eso no Ah, de veras, a los que saqué De eso no los saqué Del grupo de Whatsapp Espérenme Listo Miren, la compartió, wey Como le ganó a la mula No hace dos años No hace dos años No hace dos años No hace dos años, wey ¿Qué pedo anda? ¿Nos vamos al... Pasamos al Micra o qué? Un chipolero asqueroso, wey Sí, Pepapi, sí, wey Pero ni se quedan, wey Los chocos, wey Dicen, sí, ah, no es Micra, wey Ah, oh, gánala, gánala Pinche Niki, wey Tesla, mija Tesla, Tesla, Tesla Ay, no te la perdono Bolichi Sale, atácalo, hijo de la chingada Echéselos con bandida, wey Ibas a decir algo Pero mejor me cae el hocico, wey Oh, qué buenas flechas, wey Ahí está Tuyos, 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 tuyos Tuya, tuya, perro, tuya Ya, dale los puertos Bola, bola, ahí Qué porongas estás haciendo ¡Niki, alabir! Si no sacaste los puntos mínimos Te vas, Niki Maldita lagartija Te salvaste, wey Está acá la rata Le falta hasta uno ¡Güey, se hubiera gastado flechas, wey! Con pinche bolita de fuego, wey Damián, el yusito nos falta, si es cierto No me acabé el cinco, wey Pinche placuache, wey No mames, wey ¿Qué anda, Kevin? ¿Qué hora ya, pa? Mira la bola de fuego Insana No, pinche Kevin, wey Le pudo haber gastado la bola de fuego Y ganaba Estoy seguro que la ganaba, wey Voy a dejar que le escriban de groserías al Niki, banda ¿Qué onda, mi? Kevin, papi, Kevin Me vamos a darle al Micra, wey ¿Te vas a quedar, papi? ¿O te vas a ir con ella otra vez, papi? Con la que me engañas, wey A ver, espérame Le mandé un mensaje a la escuadra de la muerte, wey ¿Quién se va a conectar, wey? Hecho a hacerle la periódica a el pinche Juandi, wey Oye, Juandi, no mames Yo pensé que tú eras el Juan El, el, el ¿No está? ¿Qué anda ahí? El iguana ese del Juan Alejandro, ¿cómo se llama? Bueno, les voy a ir a ahorcar el ganso ahorita Vas al rato, wey Está bien que es primero, papi, pero Ah, ¿qué? ¿Ya lo habrás hecho o qué? Ya Sal, Lely, nos vemos Sueña con él Uy, pero no tengo formato ¿Tengo este? Sí Aguanten un momentito Espérame, espérame Estoy poniendo, este En pantalla completada Porque yo sé que ustedes me van a querer ver a mí, ¿verdad? Espérame, espérame, espérame ¿Verdad? 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 Ok De veras que vienen es top 1, pa Vamos a ponértelo en la descripción, pa Top 1 de mi calzón Para con otro micramp Ahorita ya, güey Espérame Voy a quitar Voy a poner la música del juego, güey Voy a quitar mi música Ah, no he puesto la cámara Ahí está A ver, espérame, güey A ver Va a jugar banda el Hirako Y creo que nada más es el único que me ha confirmado, güey Me ha confirmado, eh Al táctil también El táctil Está esperándome ya el pinche Power Ranger Ponte acá, Power Ranger Ponte así, Power Ranger Ponte allá, enfrente de mí Ponte al lado táctil Ponte al lado táctil Para que vaya llegando la gente, güey Así como van llegando Yo voy banda Voy de volada, viejo A servirme agua, güey Táctil Hazles un baile mamalón, güey Mira Táctil Haz un baile, güey Para que la gente vea bailarte, güey Me falta un baile como en el Fortnite, güey Jay, tú estás viendo en directo Yo sé Un baile como en el Fortnite, güey En lo que voy de volada, va A servirme agua Voy a echarme una de apeso, güey ¿Va? No te vengo, Reyes Q1 El que dijo que se quedaba y se va Q1, eh Q1, güey Q1, eh 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 Gracias. 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 A ver Rubi que hace ahí, güey. Sobrebanda, ya vine, güey. Puro Free Fire. Ok. Güey, se escucha bien vaguito el juego, güey. Puedes escuchar como si hubiera música, güey. Ok. Banda, ¿cómo qué? Banda, ¿cómo qué? ¿Qué hacen aquí, güey? ¿Qué andan, eh? ¿Cómo andas? Hola, africanos. Hola, africanos. Bueno, entran los demás changos, güey. Estamos haciendo el juego del de... No, no digo nada, güey. Banda, la cagué, güey. Tengo que hacer un comando. Vale, madre Espéreme, güey Tengo que usar un comando, güey Se vio porque tenía esa madre En modo estudio, güey Ay, Dios mío, güey Espéreme, güey Voy a recortar un poquito acá, güey Pinche Franco, ¿qué dices, güey? No, mami, no, mami Espéreme, güey No, mami, no, mami, no, mami Ah, no, mami, vale, virja, güey Espéreme, güey Aquí está Espéreme, güey, tengo que poner un comando, güey Ah, pinche Franco, cara de La coache, güey Espéreme, güey Espéreme, güey Es que se vio mi contraseña de Micra, güey O sea, no hay pedo Yo confío en ustedes, güey El pedo es que tengo miedo, güey Que un hijo de la chingada entre con hack Y haga que me banen, güey Ay, no mames, güey Ah, es que esa contraseña, no mames, güey Era mi contraseña de toda la vida, güey Ay, no mames, güey Era mi contraseña de estos servidores, güey De toda la vida, pa Y no mames, me gusta porque entro de volada, güey Le voy a sacar foto porque puse una contraseña bien rara, güey Ah, pinche chango, güey Listo, güey Dale, le saqué captura, güey Le saqué foto Dale, vana Ahí les voy a mostrar ya, güey Falta que se vea, ¿no? Vete a la chingada, espérame Listo, güey Dice uno Boral stream, vete a la chingada Solo cambian una letra No mames, no Ya vi a los lagartigas probándole, güey No, ya le cambié toda la contraseña, güey No, 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 no Le puse una contraseña random, güey Pero Pero no, 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 güey Mi contraseña estaba bien chida, güey Los que la vieron De hecho, una vez me dijeron, güey ¿Cuál es tu contraseña? Y la dije, güey Pero pues era bien random Nadie se iba a esperar eso, güey Qué rica Qué pedo, güey Güey, qué pedo ¿A poco nada más nosotros vamos a jugar? Jesus Vega envió 75 estrellas Qué rica mamada del táctil No se llama táctil Es factil, güey Todos le dicen táctil por Nomás, güey Por humilde Ahí va a entrar al disco Por hablar con los monos, güey Sí estaba chida Ah que sí A ver, Frank No, no, mejor no diga Qué rollo táctil Güey, se puso táctil en el servidor Con razón decimos así Y no fácil, güey Qué chichando, güey Sobre, güey Son unos pinches Power Rangers a la chingada, compá Mira Pago Ranger azul Pago Ranger amarillo Pago Ranger azul Yo soy Pago Ranger rojo, güey Buenas, buenas Para cabrón ¿Quién habló? El más querido del mundo Ah, pensé que había sido el táctil, güey Digo, no mames, güey Milagro de... Oye, táctil, ¿cuántos años tienes, güey? Comenta en el... Escribe en el chat, güey Porque eres... Eres mudo, güey A la mierda, güey Yo pensé que tenías unos 40, güey Métense, métense, güey Espérame, mi campo de visión Puedo ser el Pago Ranger rosa Ya, ya El Pago Ranger rosa, pá Es el... Es el Cristo, perdón Ay Yo hubiera querido ser el rosa Pero me lo ganó, güey O sea, le vi el rojo Y me gustó más el rojo Que también quería el azul Pero el azul se veía muy feo Y todo el mundo, güey Ay, güey No, mames Digo Digo, este... Ir a acostar a tu amigo Viendo en directo, güey No creo, ¿ah? No, ya no, no No, ya me caí Digo, güey ¿Por qué quieres que lo mutee al celular? No, sí Es que... Date cuenta que era como medio rarito O sea... Hablaban... Es medio rarito, ¿no? Sí, o sea, sí, güey Yo te iba a decir que ya lo muteé Ya me tenía estresado, güey No, ma... No, ma... No, ma... Anotar Pactil todavía, güey Pactil, si la ganas Te compro el rango, güey Sobre Pactil, esto pinche oportunidad Güey, Pactil, me acuerdo cuando nos lo encontramos en PvP, güey ¿Estabas tú, Irako, o no? No, no No lo encontramos Ahí estaba desolado Triste, solito, abandonado Como un perro, güey Y dije, Pactil, vente pa' acá Y nos faltaba uno, güey Y mira, güey Sí, están viendo Pactil, tírate, güey No recogimos de la... No, neta, estaba en el PvP No sé qué madre se hacía ahí, güey Pero nos faltaba uno Y lo invitamos a él No mames, Pactil Ya tírate, güey Tírate, güey Pa' que ganes ya No mames, güey Va a ganar El otro se ve bien manco, güey Uy No, Pactil Te la puse muy fácil Yo digo que esta es la siguiente, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡Pactil! ¡Traes hacks, güey! ¡Vete a la chingada, güey! ¿Tracó el modo, bro? ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Vaya tota, güey! El Saturno dice que le cobra ¡Ah, sus mamás! ¡Habrá de estar muy guapo, güey! A ver, Pactil Si hablas y dices Soy humilde Te lo compro, güey Soy humilde ¡Nunca hablas, güey! ¡Y cual no! ¡Hijo de la chingada, güey! ¿Qué procede, Irako? ¿Se lo compro? ¿O lo expuso desde el video Para no comprarle nada? Sí, sí, sí Lo que diga el Irako, güey Sí, sí, sí Para no penar ¿Se lo compro? Sí, compro Pinche Irako Me vendiste, güey Eh, Pactil Mándame Escribe en el grupo de Whatsapp Cómo sales en el juego Escribelo bien, bien Voy a poner Táctil, güey ¡Qué iguana, güey! Ni los Paz del Royale Se los ganan así de fácil, güey Güey, pero pinche Táctil Jamás has hablado De todas las veces Que he jugado, güey Chitlacuache, güey ¡Qué iguana tan horrible, güey! Debo activar el Ultra Instinto Y no juegas a NextUp con clientes ¿No te gusta? No, esos de Kunos No mames, güey El Rango vale 200 varos ¡Ingue su madre, güey! PayPal me dijo que ni merga, güey No mandó un código, güey ¡Doscientos ocho me cuesta esa madre, güey! ¡Doscientos ocho! ¡Ahí está Táctil! ¡Ya te lo compré, güey! ¿En cualquier momento te aparece, güey? ¡Doscientos ocho me aparecen! ¡Me lo ganó la iguana, güey! ¡No creí que hubiese ganado! ¡No cabía! ¡Creo que es su primera victoria, güey! ¡A ver! ¡Victoria no! ¡Tiene catorce wins! ¡A ver yo! Yo tengo 70, ¿no? ¡Ah, no! ¡Tengo 147, pá! Sobre Spotify En cualquier momento te cae el rango No sé No sé si tengas que sacar A ver, cambia del server y regresa, güey ¿Y cómo no estás en top, Ones? Porque soy muy guapo Pa' ser ahí, güey ¡Cintos setenta y nueve! ¡Ira el factil! ¡Onta el factil! ¡Onta la lagartija! ¡Ira, irá! ¡Iralo! ¡No duerme, Ira! ¡No, güey! ¡Me robó! ¡El pinche factil, güey! ¡Me robó, güey! ¡Mira, ya él la tiene grande! De nada, güey De nada, güey Sobre, vénganse ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡No mam, güey! ¡Vamos a darle, güey! ¡Pinche Power Ranger, güey! ¡Ya tiene el rango, güey! ¿Qué color es el factil del Power Ranger, güey? ¡El blanco, pero así es blanco! ¡No estoy! ¡Ah, sí es cierto que se salió, güey! ¡Se salió! ¡Se cambió de server! ¡No me invitan a la party, güey! ¡Después hay que ponerlos los Teletubbies, güey! ¡No, me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Los Teletubbies también se ven bien perros, güey! La otra vez me tocó ver a unos, güey Eran cuatro, güey Con los Teletubbies no sé cuántos colores haya, güey Pero... O sea, se pueden un montón, ¿no? El pedo es conseguir las Premium, güey Que los tengan, los muchos colores Pero al menos, güey, los de los Teletubbies se ven bien mamalones, güey La neta Eh, no, 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 no Ya, 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 déjate ganar, sé humilde, güey Sé humilde, cómo era, qué humilde, güey Como donato Hace ratito me tocó jugar con el top uno de ahorita, güey De victorias ¡Ah, ese es lo que! ¡Ah, la madre! ¡Qué tan viciosos pueden ser, güey! El Gean, güey Me tocó jugar con el Gean Y me ganó dos seguidas, güey Yo quedé en segundo lugar, güey Eso es muy malo para él ¿Quién es un troll? ¿Quién es un heroico, dice? Pero no, pónganse la de los Pitubos, dice Oye, güey, también estaría chido poner los Pitubos, ¿eh? Sí, sí Poner los Pitubos o poner Hay veces que se ponen el Sonic Rojo, güey El Sonic Rojo también se ve chido, güey Alton Oye, Facilitud desde hace cuánto juegas aquí en el server, güey Antes de que nos conocieras ¿Cuánto tiempo ya tenía que te conectaban, güey? No Uy, me salvé Buenas ¿Qué onda, Chávez? Hola, hola, hola Pensé que ni te ibas a conectar No confirmaste asistencia No sabía que ibas a seguir, güey ¿Estabas durmiendo, güey? No, no estaba en casa Uy Uy, no, ya mi mismo me caigo No, no, no No, ya me caíse A ver si voy a conquistar minuitas No, táctil, ¿pa qué? No, táctil, ¿pa qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira y ganó ese, güey, tú Llevo jugando como 3 años Hace tiempo ¿Ojo? A la madre Veterano Es veterano, güey Yo la verdad, yo jugué ¿Y qué es lo que más juegas aquí, güey? Porque no siempre estás con nosotros cuando juegas Es que pvp ¿Y sky pvp? Espada de piedra ¿Qué es eso, güey? Es la espada de piedra ¿Esa es la sky pit? Sí Es Te dan armadura y peleas en una isla Chiquitito Ah, creo que ya se cuban, güey Juntan un poco de engera A ver, vamos a darle un team, ¿no? Va Pinche Jay Sí te vi, maldito hacker, güey Sí te vi Cómo corres Te vieron rápido Qué chido, güey Cuenta que ahí está el pinche Suga No mames, güey Ah, no, no está desgraciado El pinche viejito Quiero dormir Ahorita sí, deberían estar Están las tardes del güey Sí En las tardes más de tiempo Y ahí está el Ronald, güey ¿Qué es el Ronald? ¿A dónde se fueron? Ya se inició Estamos en Team 1 En Team 1, creo 1 es el Sugar 76 kills mensuales Recuerdo la primera vez Cuando me metí a jugar En el universo Te estaba viendo Te jugabas Michael Y dije Ah, voy a verlo De ahí, desde ahí Te decía Siempre se quería matar Eres bien lagartija, güey No, aquí no está encerrado ¿Dónde? No lo pasa Dije A ver, vénganse monos Para invitarlos Ha de ser hombre, güey Te hace rogar ¿Dónde está el Jay? Estoy con otro No, es 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 hombre A huevo que sí, güey Ya, con eso ya estamos ¿Dónde está el Jay? ¿Cuántas tú, Jay? Y tú, este Chávez, un Taz, güey Ah, tú estás ahí Intendo Ya mismo llegó los mil días Pero, ¿a quién tengo de agregar? A ver, te voy a ver A ver, voy a agregar Voy a agregar A ti, la con Ah, caray No me deja ¿Cómo te agrego así De volada, güey? En la Barra amigos El nombre Ah, hombre Hay que escribir tu nombre A ver, párate enfrente de mí Porque no me lo sé El tuyo, güey Dale O, agrega Tú, táctil Agrégalo A ver, agrégame táctil A ver, ¿cómo era? Añadir amigos Iraco ¿Dónde está? Ahí está Listo Mi amigos Sí Ahí está Ahí está A ti ¿Ya estás aquí, güey? Ya, ya, ya Ni al Chávez Lo tengo agregado, güey Yo soy veterano De veras aquí ¿Cuántas wins tengo, güey? 80 Se han reiniciado Lo de las cosas mensuales Puede salir Hoy en la tarde Primera No está Chávez, güey Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y ya ve Ir a ver, papi Se ve que es deliciosa, güey El Gumi le ganó el Cristo, ¿no? Hace rato sí, güey, se lo torció, güey Sí, como va, güey Activó el modo lagartija, güey El gumi, el piso ¡Hora! ¿Qué? ¿Qué onda, Polar? ¡Hora, quién son estos güeyes! ¿Nos salimos? Sí, güey, ¿por qué quedé yo aparte, güey? ¡Sárganse, sárganse, sárganse para darle la volada al mismo! Ya Como que el gumi le ganó al cristo ¡No mames! No nos metió, ¿va? No, no, no ¡Sárganse, sárganse, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué no nos metió juntos, güey? Si lo eliges de la esmeralda mejor ¿Van a entrar por una? Para esperarte, güey ¿O le damos una? Sí, estoy entrando y ya se está... ¿Por qué están juntos? Ah, Tim Ya estoy entrando y ya he entrado ¿Segura? Sí, 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 sí Ya está abierta el ancho ¿Ya estás más adentro que afuera? Sí Ya está abierta el ancho Esperamos Ya estoy Agregame Sale Ya estoy, ya estoy Aquí está Ronald Y ve, aquí está el Ronald Sí, aquí está el Ronald Eres un Power Ranger, güey No Ah, sí No faltó Invítame Ah, yay, yay, créala, 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 yay En cortinas, güey Ya sabes, pública Se reinició Ah, se reinició la temporada Sí, por eso andan conectados Yo no te lo digo, Juan Escapo de la bestia para estar en el top Está pública, por la Debo más lindo de lo común Ay Qué frío que hace Pero cuando me dé líder Yo le doy de con nada La pública, chango Ah Ah, ya estoy Son las 11 en México, ¿no? No, 12 12 A 12 Nosotros tenemos mil vicios ahorita Ah, ya Yo llego Yo no he jugado desde Desde O no, desde que Desde ella que fue con Chávez Desde que se estaban besuqueando aquí al final Chávez ya me dijo, eh, güey Dijo que se estaban besando aquí, güey Estábamos hablando de la vida No creo, me dijo que estaban besando Oye, Nex, deberías quedarte en el top Así para que juguemos todos los días ¿En qué? Así como el Hay que jugar todos los días Para que estés en el top Como el lugar de adicto Pero en el top de aquí de Skyward No mames, ese bato Es adicto, güey Si la ganamos Hay que jugar en la madrugada Como a las 3, 4 de la mañana, güey Ah, no mames Parece que demoran más en iniciar las partidas Como un free fight Ahí mismo, 3 de la mañana ¿Ese qué pedo con ese pender? Vieron Ah, la madre Y sale con la armadura de diamante, güey La magia de El peito Se cayó No No se caiga ¿Ya están en el centro? Estábando bien frío Entonces sí, ya estamos en el medio centro Va llegando uno por la 3 No se queden parados en el puente, güey Que me dan desconfianza Vayan al centro rápido No hay nadie No, no lo boté Lo boté Uy, no, güey Güey, vienen atrás de mí, eh ¿Dónde estás? Yo te voy a dar a Lonex ¿Tienen espada? ¿Una espada? ¿Una espada no tienen? No Cuidado, cuidado Muy buena Llega, llegan Muerte, muerte Güey, güey, güey Jey, por atrás Por atrás Por atrás Venga, venga, venga Por atrás Cuidado, me cuidado Yo necesito una espada, eh, güey Vienen Toma, toma, toma Acá atrás Atrás Llego otro Llego otro Toma Ok, 5, 4, 3, 2, 0 Me maté a 1 Uy, chuchu, güey Muy diamantes Uy, muy bueno Muerte otro Muerte otro Saludos, Alejandra Bienvenida Gracias ¿Dónde están? Muy buena Vámonos, vámonos, vámonos Con más música Ay, es Saludos, saludos Sí, sí, sí Bá, bá, bá B, 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 b Alejandra Luna Mando 30 estrellas Buenas Chispas corazón azul Ya puedo donarte otra vez Lanzando besos Al frente, al frente Ayúdame, ayúdame Ven, ven, ven Ahí te llegan Ay Qué suerte tiene Ese rato, güey No se cae, güey Giraco, Giraco En frente de ti Atrás, atrás Ah, ya lo vi, ya lo vi Güey, yo le di Un chingo, güey Me quiere ir Si quiere Uy Que no se vaya Que no se vaya Sí, sí, sí No, me va a tirar Uy No, me va a matar Uy, lo maté Yo vení Yo, mira Ya, sigan, sigan Atrás Acá hay uno Acá, irá Iraco, ven, ven, ven Voy, voy, voy Déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo No, son dos Son dos, son dos, ¿no? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vayan, vayan, vayan Uy, buena Uy, 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 uy Chil agua, chil agua A los next Agua, agua, agua Yo también Agua Me robó las dos, la grata, güey Que no se vaya Que no se vaya al centro Tiene una buena Tirado Acá hay otro Una miadita, güey Aunque sea, güey Acá hay uno Al frente de nosotros Ah, lo tiro, lo tiro, lo tiro Miraco Derecha, derecha Uy, buena Muy buena Voy, voy, voy Por eso Voy, por eso Enfrente de ustedes Enfrente de ustedes Táctil Mame Uy, que hay alguien Que vaya al centro Porque ya está alguien En el centro Buena Lo maté, lo maté Están acá Están acá los dos Están acá los dos Acá hay dos ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Ok, lo veo Está acá, Polar Aguas Llegan, te llegan Cuidado Uy, uy, no No, 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 no ¿Me sigue? ¿Me sigue? Ah, no, no, no No Cómete, manzana Ahí, en ese cofre Cuidado, Polar En la derecha En la derecha Yo te digo Te viene, te viene Vámonos, mejor Vamos a ayudar Como que ya tenía Una agua, güey Uy, va a destruir todo Me ayudan a la Lonex Sí, sí Vamos, ahorita Aguántalo, Lonex Aguántalo Que vamos Uy, me equivoqué Uy, buena Onex Uy, no, me equivoqué Otra vez No, no, es Polar Está ahí, está ahí, está ahí Y, se cayó Uy, se cayó Se cayó, se cayó Bueno, bueno, güey ¿Dónde están los demás? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es su isla? Uy, busquen enderpearl Sí, sí, sí Ya tengo tres Tomen, venga, venga ¿Dónde están, güey? Ahí abajo En el puente de lana ¿Dónde estoy yo? Dime, dime dónde estoy yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, estoy por el puente de lana Tú sigue, tú sigue, tú sigue Dale, dale No veo puente de lana, güey En la derecha Vete en la derecha Voy ¿Dónde está la lava? ¿Dónde está la lava? ¿En ese puente? ¿Sigue allá en la isla? En este puente Dale ¿Dónde va él? ¿Dónde va él? ¿El Polar? Sí, sí, acá No No Ah, sí Polar, sí No tienes una añadita Uy, muy buena ¿Puedo ir para dónde? Para el otro Acá ¿Para allá? Está campeando Está campeando ¿Dónde está ahí? Draco ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá Muy buena Vamos a ir Y les dira Buenina, güey Juan, saludos Saludos, Alejandra De nuevo, muchas gracias Matías Saludos, pa Sí, sano, pa Comenten, manda Comenten, güey Estamos ando viendo, pa Aparte, ¿quién está en el top? Sube el sarafón Tengo casa sola Dice, güey No mames Guatapagüe Es una señal ¿Qué me va a ver? ¿Cómo andas? Me extraña Dice asustado, eh Asustado ¿Cómo me veo Me veo bien güero? Creo, ¿ah? Tengo casa sola Me veo bien güero Tira ¿Qué tiene de esquina? Juanes, ¿cuándo me mandas un mousepad? ¿Qué? Un mousepad Compra foamy, güey Un pliego de foamy Tengo un cuaderno No, pero neta Yo utilicé foamy, güey No mames Como dos años, güey ¿Y carla bien en foamy? ¿En serio? Yo tengo un cuaderno Yo tengo un trozo de hoja de cuaderno Yo tengo un cuaderno Una hoja de cuaderno Yo sí juego, ¿verdad? Sí, sí Con humildad ¿Tienes un poco? ¿O qué? Un mouse, creo Un mouse, es un mouse Pro, creo No, pero Neta, güey Prueba el foamy Prueba el foamy, güey Prueba el foamy Un foamy Un foamy Sí, un foamy Un foamy Ese es el que venden Para los niños, güey Pero abajo No, así sirve Neta, güey Jala chido, viejo Si no, si no Es para leche Es manteca Aunque sea Mira, gatito Mercurio gatito Ojo Ahora, ahora Ya se quedó parado Yo estoy escribiendo De que cae, cae Padre La otra vez Se metió Un pinche argentino Ya me iba a meter A la madre, güey Qué bueno Que lo saqué No, me arrepiento De haberlo sacado Yo sé que iba a poner Bravo Quiero conocer suficiente Esos güeyes Oh Se caí Se caí Se cayó Puente Dale, dale Voy, voy, voy Dale, sigue, sigue Uy, ya llegó alguien Uy, sí, lo veo, lo veo Vayan, vayan, vayan Antes que se equipe Que se equipe Antes que se equipe Uy Lo maté a mi propio Uy, muy buena Llegale al otro Al otro Ahí viene más gente Ven Ya estoy acá Ya estoy acá Mi mono pareciera que es un payaso Está riendo, güey ¿Dónde hay gente, güey? ¿Dónde hay gente, güey? Trae, güey, pinche arcazo Está acá abajo, está acá abajo Está acá abajo, está acá abajo 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 Está rompiendo Rompelo, rompelo A ver, este... Chávez, Chávez Checa de qué puente va a venir gente, güey Para esperar a con el arcazo, güey No muere Madero Nada más What the fuck, no muere A ver, rompele, rompele Le pongo lava, rompele, rompele Y pongo lava, güey Onix, Onix Esquite Dale, dale, dale Lo veo, lo veo Ahí está, ahí está Bueno, ahí lo van a ir a decir Hay uno, hay uno, hay uno Hay otro Hay otro Topado, topado, topado Para que yo tuviera esa suerte Bueno, no le di tan de lado, güey Voy por él, güey Voy por él, tengo enderpearl ¿Lo tiraste? No, no, llegó hasta allá arriba con el... What the... Con el... A ver, a ver, a ver No mames, viste que me rechaz... ¿No vieron cómo me rechazaban las flechas? Rebotaban las flechas a ese vato, güey ¿Quieren un enderpearl? ¿Quién subió allá arriba? A ver, a ver, a ver, a ver, alguien suba Ahí te vienen enderpearl Aguanta, yo me quité los... Ahí está subiendo Aquí está subiendo el marzo Entonces, ahí coge el Next ¿Quién sale poco? Pues es que no hay nadie en Next Ya se bajó el que estaba arriba Están los subidos Uy, no, sí Llegó uno, Jay, acá, acá Uy, muy buena Ahí les va, ahí les va Uy, es la gatita, es la gatita, es la gatita La gatita peligrosita Uy, no la matamos Que se tire, no tire Ay, no, yo le vas a caída Ahora se quiere Ahí stuck, stuck, stuck Y no me dio su Corre Oh, misterioico La gatita Dale Onix Ahora Onix, tienes... No, no vas a la piel Yo nomás doy el último golpe El de hasta arriba Que rollo wey No, ya lo matamos Buena Hasta arriba Voy a intentar hacer el puente Para arriba wey, a ver si me sale wey 5 for each No wey, estoy muy pollo todavía Para hacer el sin shift wey Ya, 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 mira, déjalo Mira ahí más o menos Ahí más o menos me va saliendo Checa, checa No me quejo Ya como por 2050 la vas a salir No mames No, no, no Llego muy lejos wey Abajo, abajo Ahí este... Hay dos, hay dos Bajen a tirarme esquina wey, nada más wey Voy, 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 voy Uy, tres Son tres Voy, 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 voy Voy, 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 voy Uno se va... Estoy yendo Se quiere ir, se quiere ir Uy, no le di con la... Uy, no le di con la... Atrás, atrás Ay no No, juegan con veneno Qué asco No, juegan con veneno No, juegan con veneno No, juegan con veneno No, juegan con veneno Ayúdale Ayúdale Voy, voy, voy Ahí yera, yera. Yera, yera En el agua, en el agua Uy, casi ¿Lo mató el Jey o está en pelea? ¿Era ese polar se murió? Sí, me murió de caída Aguanta, que pase, que pase, que pase Ah, está bien, güey, el vato, güey Te va otro Uy, uy Bueno, me la robé, disculpa Déjamelo, déjamelo Es mío Dale, tuyo, tuyo Dale, dale, dale Uy, se va a subir Que no se suba, que no se suba Ay, tirando el pelo, pero no salió Ah, no, sí No, mames, pensé que me había puesto los huevos, güey Dale, dale, dale Que no se vaya Ya está, ya, ya más se va ¿Cómo corre, güey? ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi Dale, dale, dale Uy, ¿qué le doy? Dime, ¿qué le doy? Dime, ¿qué le doy? Uhhh Agua El otro se cayó Ah, en el agua, en el agua El otro está en el agua Onix, quita el agua Onix, quita el agua Onix, quita el agua Onix, quita el agua Quita esa agua, quita esa agua Quítala, quítala, quítala Ya Este vato nomás está corriendo, güey Van a interceptarle a Onix, anda por ese lado Ya hay una... No, ya, ya Ya, ya Está en el agua Le echas en el corazón Se puede salvar, se puede salvar ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Que me boto con él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, muy buena Ojo Ojo Primera, pa Oye, sentí que pvp chido esta partida, eh, güey O están muy mancos, güey Pero les pegaba y corían, güey Sentían el poder Está insano, pa Oye, anda por mí Ahora que te contó el Chávez ¿De qué? ¿De qué se besuquearon? No sé ¿De qué te contó? Me dijo No, mames Dice El polar Dice Besa Uf Bien rico Así decía, güey Mira, mira, mira Táctil Y hazle a Sina Hazle a Sina, güey Acá, mira, acá Hazle a Sina A ver Ay, espérate Te volví de loco Mira ¿Cómo me veo haciendo esto, güey? A la madre Aquí está el sugar, eh ¿En serio? No digan nada, güey No digan nada Se fue Se fue Se fue Se dio miedo, güey Ay Ese güey sí es vicioso No, mames Ah, la madre Está, güey Tiene la rama No escriban Ni se les ocurra decir nada, güey Porque puta madre Ahorita no quiero pelear, güey Ahorita no le ayuda bastante Porque con ese kill va de una Y pueden matar a la madre Sí Vas, pues, te la dejamos Ahora Ando frío aún Para estar perdiendo Y contra No, ese vato mete mucho combo, güey Mete mucho crítico a ese perro, güey Te mata de volada Al centro, al centro, al centro Al centro Antes que se haga esto, güey Bueno, no por nada Es el top uno de acá, güey Ese güey se la sabe De todas, todas aquí, güey Tiene huevitos Vamos, vamos, vamos Ya estar en el medio El ya, creo Equípate, Chávez Vamos a correr, centro, corre Estoy, estoy Estoy No, Jay ¿Qué haces? ¿Qué hizo? Me quito los bloques Y me puso eso Para no pasar Sí, Jay, güey Estás viendo que necesitamos Ahí está el sugar Ahí está el sugar Ahí está, güey Ahorita está peleando Con Jay y Polar Dale, dale, dale Ayúdalo Dale, dale Dale, dale Llega Cuidado, Jay Chávez No, no, no Chávez, llega A la madre, güey Dale, dale, dale Que lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Dale, una No muere No mames Le llega a otra, le llega a otra Mientras traga manzana No se muere, güey Cuidado a Polar, eh Recuerda que tiene una espada cheta Tiene una espada cheta No se bata mientras traga manzana No se muere, güey Miren, miren, le están dando Jay, atrás No hay una espada No hay un pantalón Tiene ni ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Ya se dio 20 Lo mató al iraco Cuidado Hombre, Jay No me hubieras matado Estuviera ahí peleando Con el show Esperen, esperen ¿Está topado? ¿Está topado? Dale, factible Ya, huele No, es que sale Mientras traga manzana Bueno, se va a morir No manches No, morir Qué protección traerá, güey Qué enfermadura, güey Ayuda, ayuda Creo que tiene la protea al 3 Ay, no No, ayúdalo, Jay Ayúdalo, Jay Bueno Está atrás, está allá abajo Tiene uno ahí, tiene uno ahí Ah, no, no sé yo, pero güey Ahí está, chico No, Polar, no te le vayas solo Que el Joker te carretea Corre, 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 corre Jay, corre Nos tiró Ah, no, no Ayúdalo A la lava, a la lava Bueno, bueno Tres Cinco Madre, no Es que ese vato, güey Mientras traga manzana No se muere, güey Madre, qué pedo, güey Se ha muerto Se tiraron No, güey Es que no mames Gato, no sé qué pinche protección traiga, güey Me tiraron Ayúdalo, güey Me ayuda el alón, eh Siete, corazón El pack de ganas, muñeos Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ayúdalo Ayúdalo Por matarle a uno Y a otro vine Y aproveche Me borro Ayúdalo Ira, ve Esta mamada, güey Cuidado Ahí es Ahí está ¿No tiene equipo El�� No, ya está Solo Dale, dale Dale 木 No lo tiró, lo va a tirar, lo va a tirar al Jay, no lo tiró al Jay, no, lo tiró al Jay, no, lo tiraron, cuidado Lone, eh, factil, factil, uy, cuidado Lone, este fue otro, malo, cuatro veces, uy, dale, factil, ya empezó de tóxico, ya empezó de tóxico. Pero por si es, si, si. No te jade al Rangui. No estoy parado. Tengo que parar Lone. Tengo que parar, ¿cuántos te dan contra él? Bro, RangoSat, no puedes sin Rango. Están hasta otros contra él. Pero se equivoco el Jime, me mando un mensaje a mi, güey, me dijo, y quién te preguntó algo así, y me puso, güey. Y yo no había puesto ni nada, güey. Mire, todo está contra el Sugar, si lo puedo. No le pegue, son de que. No, no, no les pegue, sale contra el Sugar, anda, todo está contra él. No lo mates, no lo mates, no lo mates. No, facti, facti, no, déjalo. Ahí le va el Sugar, le va el Sugar, le va el Sugar. No, 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 no. Pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo. Come manzana, come manzana, quédate comiendo manzana. Corre, 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 corre. No te vayas a... No te orillas, no te orillas, no te orillas. No te orillas, no te orillas. Mira, mira, mira. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Uy. No mueres, no mueres. Uy. Que literal, no lo mueven. Sí, baja mucho. Tiene espada, tiene espada. Una espada del kilo 3, tío. Por eso es que no le bajas nada de vida. Y cuando pega... No, cuando pega lo de viento, ese vato, güey. Uy, sí, pero... Ya no me dura contra él, güey. En cuanto va a quitarme, vos cambierame los lock que... No más, ese sí ya no me... Ya se vato ya ni me pega, ya saben que es contra el Sugar, ya viste, güey. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Ahora... Tírate al agua. No lo va a matar, lo va a matar a uno. No le de la kilo, no le de la kilo. Él te empuja, come la manzana. Que va a ser como me atora el mapa, güey. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, lo tíralo, 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 tíralo. Dale, dale, bátalo. Uy, lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Sí, fue todo desnojado, güey. A la madre, güey. No mames, que ese vato, qué pedo, güey. Sí o no, que ese vato nomás se dedica a tragar manzanas, güey. Ya con eso sobrevive, güey. ¿La armadura? ¿Qué armadura tiene? Que le voy a hacer protección, güey. No, güey. Es que ese vato nomás se dedica a tragar manzanas y es todo lo que hace. Ah, la madre es que tiene protección 3, güey. Pero son tan, güey. A ver. Solo quedó el admin. Es que ustedes, güey, se pegan mucho a la orilla, güey. Están, traten de no, que nunca estén en la orilla de ustedes, güey. Porque creo que solo así los, solo así los mataron, tirándolos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo podría ir a matar a una persona. El llegar, pues, el, el, el J.J. lo mató. Sí, sí, sí. Pero mataron, sí. No, no se va a ver el estilo ahorita, güey. De verdad, güey. ¿Dónde se murió ese, güey? Voy a ver su armadura. ¿Dónde se murió, güey? Es este, güey. Es este, güey. Haga su armadura. Haga su armadura, a ver como. Más al frente, creo que está. Güey, ese está. Pues tiene protección 1, güey. Pero así como que. La espada, la espada. Las botas tienen protección 2. Yo nunca había visto unas botas protección 2 aquí, güey. Ah, no. Esta es, esta es su loot, güey. ¿No ven que lo mató el otro vato? Díganme si viene, güey. Mira qué prote tiene y qué espada tenía. Aguántate buscando, güey. Filo 1, puro filo 1, güey. Ya pasé la espada, güey. Filo 1, filo 1, filo 1. Filo 1, filo 1. Güey, no, no. Tiró su espada o qué? Oh, no, le agarré el otro. Ah, no, pero... Filo 1, güey. ¿Traerá el hack de criticals acaso, güey? Como empuja, empuja bastante. Depende, depende del país y el internet. A ver, díganme a un tango. Ah, pero no creo, eso no... Bueno, aquí en Minecraft creo que no es tanto, güey. Solo que hay un lado de los pinches servidores de universo, güey. Los tres que quedan están en una isla enfrentándose. Ah, al frente tuyo. ¿Aquí? A ver, ¿dónde están? No, no, atrás, 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 atrás. Por allá, Rito Río, o sea... ¿En esto? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira ese puente. En la de cristal. Sí, 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 sí. Cuidado que hay un hueco por ahí. Por ahí, me caí. Bueno, me ha faltado el J. ¿A ti solo me bloque? Sí, es que yo he confiado. Ahí está. Tienes que construir a esa isla. ¿A cuál? A la... A la... A esa isla. A la izquierda. A la izquierda. ¿Y el Chávez cómo se murió? Lo tiraron, creo, ¿no? Sí. Digamos si... Cuando tienen un cliente, el Barlion le ayuda bastante al empuje y todo eso. Se están peleando, Alex. ¿Aca? Sí, sí, sí. Al frente, al frente. Aguanté. Yo las armas... La peleando, la peleando. Los dos últimos, los dos últimos. Tienen poca vida. Uno tiene 7 a 37. ¿Ese ahí está ahí? Le tiró veneno. Uy. Uy, 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 uy. Avanzame, 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 avanzame. Confianza con él. Tú puedes andar. No, no, no. No, no. ¿Dónde está el otro, güey? Está tirado al frente Arriba Cuidado, no te tiro Gracias Ruggiale, Ruggiale, insano Tíralo, tíralo, tíralo No, 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 corre Ahí fue, fue Ahí Tíralo Buena, te quedas de arriba Te va, te va, te va No puede salir Buena Tíralo, tíralo Lo tienes Uy Come, come, mazana, come, mazana Come, come Uy, ay, no mames Ah, su madre, güey Que bueno que sacó el arco el vato, viejo Si no me, si me hubiera seguido pegado me mata, güey Ah, su madre Ve El Ronald Ganamos Míralo, Onix, el Ronald, eh La en interrogando a la misma Vamos a darle, güey Ah, su, que buena, güey El Chávez, el Chávez no está con nosotros ¿Eh? ¿Y el Chávez? Está en nuestra equipa ¿Por qué, güey? Si es de seis Se salió, se salió Salganse, salganse, salganse No Invítale, invítale, invítale No, Jay, la tienes que hacer pública, güey A la pública A la pública A la pública A la pública A invítale al Chávez Ya, 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 ya Inicia, una y si, inicia, inicia Ahora, yo llamo otra No mames, otra vez, güey Ya estoy en otra Falta que es porque ya se llenó, no creo, güey, pero... Ya, ¿vamos así o vamos a ir? No, güey, no jala. Bien. Entra, entra, entra. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. No. ¿Cuántas faltas? El Jay. El Jay, el Jay. El Jay se salió. ¿Se salió? Sale, ahí se ha salido. No mames, Jay. Sálganse, sálganse, en corto, en corto, antes de que... Rápido, 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 rápido. Eh, inicio, inicio, en la inicio. ¿Ya está el Jay? Sí, ya. Sí, ya estamos. Que la gente se sale, güey. Ahí estamos, ya no te saldrás, Jay. Se me hacía raro no escuchar gritos así, porque no estaba el Frank. ¿Qué cosas dará el rango, el beat, güey? Hay que checar el rango, güey. ¿De disco? ¿Cuál es el que tiene el morado, ah? Es el del Jay mismo, creo que es. Ah, el atorno. No. Te da armadura prote 1. Te da armadura prote 1 de diamante. A veces estaría muy bueno para... Pulrush. Sí. Lo mataron. ¿Prote 2? ¿Prote 2? ¿Prote 2? ¿Y la espada? ¿Y espada tú, Jay? A ver, dame tu kit, dame kit, tu kit. ¿Qué tal eso es lo que hace el prorobo, güey? Ahorita me tuverzo al sugar y la ya se metió. ¿En serio? Sí, sí, sí. Deberían tener este cosmo, enderpearls. Póngale en 10 en corazones, 10 en corazones. Sí, hay 4 de 10 en corazones. Me duele la... Es de cheras anacuada. Sí, hay que tener atención. ¿Quién no le diga? Ah, qué es nada. El kiraco. Hace el amor y no la guerra. ¿Le das batalla a Polar? ¿Mande? ¿Y si le das batalla al sugar? No me da, no me di bien contra él. Pero no sé. Ahí me tiraron porque le metí contra otro. Y ya lo tiré a ese. Y me llevé otro por la espalda y me... Como si fueran buenas en una vez de uso. Vamos, vamos. Llévenmelo a Clash Royale. No me hace ni una, pa. El kit, el kit, güey. Las bolitas, las bolitas. Corre, corre. Cuidado. Cuidado, cuidado. Al centro, al centro, al centro. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, muchachos. Al centro, al centro. Llegó, llegó, llegó. Al frente, al frente, al frente. ¡Ayuda! El sugar, es el sugar. No, no, Chávez, ¿qué hay? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? En el centro, en el centro. No, no, no. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiré, lo tiré. Buena, buena. Por ahí, por ahí. Manzanas, manzanas. Manzanas. Manzanas, manzanas, por favor. Toma, toma. Toma. Bueno, mándale mensaje, irasco. En uno versus uno, pa. Sí, que para que se le quite. Y ese se metió contra todo. Y ese se metió contra el contrato. Así que no puede ser. Ah, pero así como, pinche viejito, güey. Sí, le va a hacer daño, güey. Mira, mira, el frente, el frente, el frente, el frente, el frente. Está muerto, su amor. No se lo voy a cerrar más, porque quiero ser armadura. Dale, dale, dale. No se lo ma... Ay, güey, me caí. Ya saben, no se peguen a las orillas, güey. No se peguen a las orillas, güey. Sí, quería dar armadura. Yo, para botar. ¿Qué tiene botas? Botas, botas. Viene uno, construyó. ¿Tiene manzanas, güey? No traigo ni una, güey. Tengo treinta. A ver, rólamo una, güey. Ahí está. Toma, Chávez, güey. Botas, botas. Toma, 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 toma. Ok. Debe las botas también. Toma, Chávez, ahí está. Astro. Bueno, pinche iraco, te la llevaste, güey. Te la llevaste, güey. Si le mandas el mensaje, irá con él. Sí, sí, me puso callamán con él. Venga, venga, no hay dos, hay dos. Voy, 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 voy. Que no se vaya, que no se vaya. Uy, qué buena. Casi me la robo. Vámonos al centro, güey. Manzanas, manzanas. ¿Dónde estás? Toma, tú. ¿No tiene más botas, güey? Sí, tengo. Me he comido con mi pantal, güey. Mira, viene una acá, güey. Mira, lo puedes tirar. A ver. Aguanta que venga. No, no va a venir, ya los dio, güey. No vayas, no vayas, no, no. Bueno, ya. No, no, vayan, güey. No, ya, ya se lo madrearon, güey. ¡Ojo, le di! Ah, pero, güey. Ay, no. No. Era Vicky. Tira a Ender Pearl, pero no llegó. Está talando del árbol, dice. Va a talar todo el árbol, güey. Oye, aquí sí se veía muy bueno. No da tiempo, güey. Yo creo que en lo que dura la partida para tomarlo todo, güey. Si se unen todos, sí, güey. Entre todos, sí, güey. A ver. A ver. Pongámoslo a probar. Güey, ¿aquí hay yunque? No. Pero podemos hacerlo. Ah, no. Güey, si lo que hace él es poner un yunque y hace sus espadas, güey. Así. La pone filo chida. Ponte a mí. No, pero por la versión posiblemente y no pide, no pide XP, güey. Viene uno, viene uno, viene uno. Déjalo, déjalo, déjalo que venga, déjalo que venga. Yo me levanto. Déjame aquí. Te lo dejé, güey. La fallé a propósito, pa. Cuidado, cuidado. Lo boté, lo boté. Lo vienen al centro, güey. Lo boté, lo boté. Creo que el único que chinga a la madre es el Sugar. Sin ese, güey, está más fácil, ¿va? Sin el Pro, sí. Peor cuando fue con sus amigos. Sí, güey. Cuando fue con sus amigas. No, machín. Para mí, su amigo, el del Rango Verde es más bueno que la neta, güey. Se compró Mercurio, el Pro. ¡Tapen todo, tapen todo! No hay ni un poco de cita. Empuja, por, 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 por. Cuidado, es que ya no apaga el juego. No sé qué hace, güey. Bueno, miren, la gente, güey. Alguien, mátese, güey. Para ver dónde está la gente. Sacrificense, güey. Ah, veo a uno, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿De allá, ahí, dónde? ¿Ojo? Oh. Insano, pa, subiendo al árbol. Oye, Nix, te regreso a que llegues al otro lado. Con TNT. No, mami. Si llegas. Estás loqui. A ver, a ver, me la doy con. Ah, per. A ver. Pero hazlo, hazlo. Yo no tengo TNT, güey. Ah, no, sí, sí tengo. No, no, no. Pobre, güey. Pinche cañoneada de aquí hasta allá. Sí llego, güey. ¿Estás seguro? Es la pruebo yo. A ver, a ver, dale, dale. Yo le doy, le doy, le doy, le doy. ¿Tú? Sí, sí, sí. ¿Qué podría malir estar, güey? ¡Ah, la madre! ¡Oh, sí me mato, güey! ¡Vaya el water drop! Eso podría malirse. No, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. No, sí llega, sí llega. Sí llegó, pero al otro mundo, güey. ¿Dónde están, dónde están? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, mami, están campeando. A ver, ¿dónde, dónde? ¿Dónde están? Ahí voy. Uy, es que se están... Se están peleando los dos equipos. ¿Dónde, dónde? En el... En ese puente de... Uy, espérame. Este, no te muevas, no te muevas, este, Onix. Atrás, atrás. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. En el... Ese, ahí, ahí. Ah, ok, ok. Atrás, 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 atrás. No, no, no. ¿En el cristal? Sí, sí, en el cristal. Donde está el cristal. Se pueden llegar por atrás. Porque se están peleando con el otro equipo. Ay. Pinche gusano, güey. Ya se pasa ahí. Ya se pasa ahí, que he visto. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Lleguen, lleguen, lleguen. No va, lleguen. Porque están con el otro equipo. Uy, no, Onix. Déjenme este, déjenme este, déjenme este. Uy, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. No, pobrecito. Que veneno, güey. Pinche polaro, Latero, güey. Me lo quería robar. ¿Me lo robaste? No. No, no, no. No te lo robé. Pero ibas para allá, Latero. Bueno, o sea, hay Wars. Aguantan, hay que darle la última, hay que darle la última. Aprovechando que ya hay gente aquí. Ah, todos somos rangos. A perra. A perra, güey. Los únicos, ¿ya viste? Sí. Ay, ¿por qué son? No te amanecer, güey. No voy a quedar noche, güey. Mediodía, mediodía, mediodía. De la noche. No. Sanos, pa. No. Ojo, el streamer, ¿eh? Güey, ¿a poco el streamer no sale de arriba, güey? En el Playpix. No sale esto. No sale de arriba en la lista, Jaron. No sale el rango, güey. No. ¿Cuándo el rango next? No, no lo quiero, güey. El Sugar me ve y puta madre nos va a andar buscando a cualquier lado que vayamos, güey. Va a venir a ver el stream y va a andar chingando a la madre, güey. Van a hacer popos. Sí, güey. El Sugar y todos los demás, güey. A los que... Con los que le tiramos pleito, güey. Pichis J, güey. Fue el Irako, ¿va? Fue el Irako, ¿verdad? No se me hagan chingido. No se me hagan chingido, güey. ¡No! Es el karma, pa. Sí, no vas. ¿Quién es más? ¿Me ganas? Sí, mira. Con cuarto dos, no sé, güey. Tengo poquitas. Volaron, güey. Ya llegaron al centro, güey. Uy, dos kills de ching, fan. Ay. Lo maté, ya, güey. Me doy, no sé qué es insano con el arco, güey. Uy, así que este es insano también. ¡Aguas, aguay! Nomás me hizo el salto del tigre, güey. Uy. Se aturó, se aturó, se aturó, se aturó. ¡Se aturó, se aturó, se aturó! No, no, no lo voy a matar. Ay, yo, yo. Aguas, 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 aguas. Andas, andas. Ay. ¡No! Dime que, dime. Bien. Estoy de directo. ¿Dices que todos los arcazos que ya le claveé a ese vato? Uy, le van a caer por abajo, por atrás, güey. Sí, verdad, güey. Uy, muy bueno. Aguas, aguas. Lo mataron. ¡Ah! Te llegan. ¡Por mí! Te llegan, te llegan. Te llegan, un ex. ¿Dónde está el un ex? El un ex. ¡Regresense, regresense, regresense! Voy, güey. ¿Dónde están? No, no te siguen. No te siguen. Es que no tengo ni armadura buena, güey. Revisen los cofres, un ex. Tengo tres, aquí ayuda. Tengo petas, por si quieres. ¿Están en el centro, ustedes? ¡Me bulle! Vayan al centro, vayan al centro. Me gusta entrar contra unos tres, no encontrar tres. ¿No tienes una pechera de sobre, Irako? Sí, yo tengo. Hay dos que tienen poes. ¿Dónde está el poe, eh? Ahí va. Y más que el... No, ya encontré, ya encontré, ya encontré. ¡Aguas, Onix! Polar, polar. Ah, no. ¡Girako! Te llegan. Te moriré. Son dos. Dos contra uno. Le caigo, le caigo, Irako. Le caigo, le caigo, le caigo. Uy, hice el guate. No, 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 no. Ese sí juega. Le ganas, Irako. Sí, sí, pero no tengo vida. Ayúdenme, Irako. ¡Uy, uy, uy, uy! No, me muero, güey. No me alcanza para el enderpearl, güey. Tenía dos corazones nomás, güey. Cuatro. ¡Ah, su madre, güey! Yo estoy aquí. Ya nomás queda el Fáctil, ¿no? Sí. ¡Uy! Agua, Fáctil, agua, agua. Fáctil, dale pulpe, Pepa. Sí le ganas, sí le ganas. Fáctil, sácala, güey. Ahí viene, va a venir, va a venir. Lo tiras, güey. Hasta del lado, hasta del lado, hasta del lado. Saca los pasos prohibidos. Él va a venir, él va a venir, güey. No, te locaste, güey. Ahí está. No. Uy, atrás. No te pongas así, de frente, en el medio del puente, güey. Si va a venir, güey. No lo vas a poder tirar. Tiene una puntería al Fáctil, güey. No mames. Tiene una puntería, Fáctil, que no mames, que te cagas, güey. Dale, ¿cómo me pudo matar esa rata, güey? Mira por arriba, vete, vete, ándele del lado, del lado. El otro bien camper, ¿no? Mira, ve, escucha este. Ándele. ¡Qué buena, Fáctil! Te mamaste. Se escuchaba bien raro cómo construía, güey. Aguas, está arriba de ti. ¿Va a bajar, va a bajar, va a bajar? Ahí, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. Ya está roto de ti. Córrele. Ahí enfrente, el puente está roto, güey. Dale, dale, dale un tiro, dale un tiro, güey. Uy, qué buena. Buena, la cagó, la cagó, la cagó. Dale, 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 dale. Aguas, que se pega para tirar, güey. Tienen de peor también. Cáele, 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 cáele. Trae veneno, güey. ¿Qué es eso, güey? No mames, se ha quedado, mamaste, güey. Oh, piso, güey. A medio corazón se quedó, güey. Ay, no. ¿Qué te dijo? Ese pega macizo, güey. Qué buena enderpeza es. Enderpeza el táctico. Te mamaste, pinche táctico, güey. ¿Por qué? Ese pega macizo. No. 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 ¿Estas terminado? ¿Estas terminado? ¡Es enorme! ¿Quién dijo de papel? Está loca ¡Uff! ¡Qué sueño! Ya me iba a dormir Ya me iba a dormir ¿Nos damos a este el de dos, güey? A ver Ay, me tocó un heroico ¡Ah, caray! ¿No decía 64 el mapa, güey? ¡A la valla! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ya, ya! ¡El rosado, güey! ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! ¡Ya estoy! ¡De centro, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Ay, no! Mira, un manco ya se cayó ¡Ah, es el Chávez! ¡Ah! ¡Ah, no, es el manco! ¡Uy, me pegan! ¡Ah, me pegan un volante! ¡I! ¡No, no! ¡Soyó! 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 ¡Beléjame todo el jugado sin el... ¡Beléjame todo el jugado sin el otro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. TNT. TNT. Cagaste. No. No, 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 no. No. Se salvó el Onix. No. 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 No.